Estamos de regreso en un artefacto más, Wani está acá, ¿cómo estás amigo? Jero, excelente, muchísimas gracias por esto. Nos estamos poniendo rápidamente al corriente. Así es. No calculamos cuánto tiempo, no nos vemos, pero lo que sí sé es que tienes 18 años grabando. 18. 18? Más o menos, 17, 18, empecé en enero de 2006 y estamos en, ¿qué estamos? 20, 23, no sé qué día estamos. 20, 23, octubre. Octubre. Hoy es 18 de octubre. Pues como 17, 18 para los que hagan matemáticas rápidas. No, pues es que ya es un buen en qué momento, o sea, como que tienes la idea, sí, claro que sientes que tienes experiencia, pero sí de repente dices, ah, pues tú empecé hace poquito, ¿no? 2006 suena súper cerca. Suena súper cerca, sí. Cada que escucho algo así como, ah, en los 2006, y de repente es como, no mames, es más de 15 años. Ya sé. De hecho, el otro día estábamos escuchando algo de, de Metallica, de lo nuevo de Metallica, y empezamos a decir los que estábamos ahí todos de, pues de esta generación, ¿no? Que tú tienes 30 y qué? 37. 37. Casi 38. Ok. Pero éramos pura gente de casi 40. Y estábamos diciendo, no, a mí me gusta más como este, lo viejito, ¿cómo dijimos? De lo más nuevo, eso dijimos, de lo más nuevo de Metallica ya no nos gusta. Y dijimos, ¿qué es lo más nuevo? Como del Death Magnetic, y era como del pinches 2006, 2003, no sé qué años ese disco. Por ahí del 8 creo, ¿eh? Por ahí del 2008. Pero, pero es mucho. Ah, no es cierto, era el Sandtanger. Ah, no, ese es el 2000, sí, ese es el 2003. Ajá, 2003. Entonces, de repente fui como, no mames, o sea, lo nuevo tiene 20 años. Sí, el nuevo bajista ya tiene 20 años. Ya tiene más que todos los demás bajistas. Ajá, exactamente. No mames. No, a mí justo, justo ayer me pasó, estábamos hablando de una canción del 93, y yo dije, no manches, esta canción ya tiene 20 años. Me dicen, ah, 30. Yo, ¿qué? Oh, fuck, sí, cierto. O sea, como que 30 años me suenan los 70. Es como es posible que el 2000, güey, nada que ver. Pero bueno, sí, el tiempo vuela cuando uno se divierte, güey. Sí. Definitivamente. Y cómo empezaste, digo, sabes que regularmente, o si no sabes, te digo, regularmente me voy como cronológicamente. Y eres guitarrista también, obviamente, mucha gente te conoce por tu trabajo como guitarrista. Y de los chidos, tocando, tocando ya este estilo, y creo que tú empezaste con estas guitarras, además, más cuerdas y cosas así. Sí, más o menos. Yo empecé tocando piano, pero ya no me acuerdo, la neta. Pero cuando empecé a tocar, cuando empecé a hacer música, fue por piano. Mi abuela me metió a clases de piano y me gustó. Tuve un maestro que aprendíamos muy lento, pero lo que me acuerdo es que hizo que me encantara la música. Y desde ahí no lo solté. ¿Muy chavito? Tenía, yo creo que entre 6 y 8 años. Entonces, pues, más o menos. No, sí, chavito. Estaba de poca madre esa edad. Y cuando estaba en la secundaria, se hacían una cosa que se llamaba el Festival de la Expresión, y cada quien hacía lo que quisiera para expresarse. Y unos compañeros tocaron, y creo que tocaron rolas como de bling y cosas así. Pero yo los vi y dije, no mames, yo quiero hacer esto. O sea, está bien chido. Y ahí del piano dijiste más bien mi guitarrazo. Y ahí dije, más bien la guitarra. Sí, también antes jugaba fútbol y empecé a tocar la guitarra y valió madre el deporte. ¿Sí? ¿Y si eras bueno en el fútbol? No. Yo fui siempre malísimo. Me gustaba mucho, pero no, no era como el que tenía la super carrera y se chingó la rodilla. ¿Y actualmente sí eres de seguir los deportes por lo menos? ¿Eres fanático? Nada. Solo la NFL. Ah, eso sí. Eso sí. Eres de los poquitos, te conozco como 5 en esta ciudad. Darko es uno de ellos. Darko y estaba pensando en el 70-0 que les pusieron a poquito a los broncos. Uy. Perdón, perdón. No, bueno. Este Darko. ¿Too soon? Ah, sí. No, pues bueno. Ya tiene rato. Oye, también estaba viendo, te digo que ahí por ahí hicieron mi tarea. Acabo de ver ahorita en la mañana una reseña de tu vida y te conozco desde hace mucho tiempo, pero no sabía ciertas cosas. ¿Eres de Massachusetts? De Tennessee. Ah, Tennessee. Nací en Tennessee. Ok. No sé si, ¿estaba mal esto o yo lo leí mal? Estaba bien. Estaba, ok. Sí. Yo creo que lo leíste bien y nomás se te cruzaron los cabros. Sí, se me cruzaron. Es que ahí están. Sí, están lejitos. Ok. ¿Eres de Tennessee? De Tennessee. ¿De dónde es el whisky o qué es ahí, no? Pues el bourbon. Ah, el bourbon. Claro, porque el otro es europeo, exactamente. Ajá. Ahí es la cuna de la música, de la industria discográfica del mundo. Está cabrón. Nashville, Tennessee. Exactamente. Y naciste ahí. Ahí nací. Pero, ¿te viniste a México pronto? Sí, tenía meses. Ah. No recuerdo mi vida. O sea, no es como que sientas una raíz en Tennessee. Sí la siento. Ajá. Porque, no sé. Hay algo ahí. Hay algo, ajá, que sí me llama. A lo mejor muchos me han dicho, ah, entonces naciste ahí, estabas destinado a hacer música. Pues tal vez, no sé. Pero sí siento así como una, nunca he ido. Ah, nacido. Nunca he ido a Tennessee. O sea, pues, solo naciste ahí y ya. Nací ahí, estuve un par de meses y mis papás regresaron. Mis papás estaban estudiando sus doctorados. Bueno, mi papá un doctorado, mi mamá una maestría. Y nací en el último año que ellos estuvieron allá y nací y se regresaron. Ok. Tal cual. Esa es, no hay más historia de allá. Está cortita. Está cortita, sí. Y se acaba y regreso. ¿Y directo a Guadalajara vinieron? Directo a Guadalajara. Sí. Ok. Pues ya, la vida siguió normal aquí. Ok. Entonces, bueno, nos pasamos hasta la secundaria donde después de tocar el piano descubres el guitarrazo y dices, a huevo. Descubro el guitarrazo y digo, a huevo. Fui con mi papá y me compró una guitarra, era una Washburn Maverick, no me acuerdo qué madre, y no estoy seguro que se llamara Maverick, pero era la guitarra más barata que había en Metrópoli. Costó mil trescientos pesos. Me acuerdo perfectamente. Sí. Y un Ampli Fender. Ok. Y pues me puse a tocar. ¿Y qué era lo que escuchabas? ¿En tu casa qué se oía? Híjoles, eso sí fue todo un tema, porque en mi casa no se escuchaba nada de lo que me gusta ahorita. O sea, no eran nada rockeros, no eran, tocaban, o sea, lo más rockero era Enrique Guzmán. Ah, órale. Y pues así como. Sí, así como. Bueno, digo, es el inicio del rock, pero ya estaba también medio salido de tiempo, pues, porque si estás hablando de finales de los ochentas, puede ser noventas ya, full. Yo creo que ya como en el noventa y seis, noventa y siete. Ay, cabrón. Hace veinte años. Ay, hace treinta años. Hace treinta años. Sí. Este, sí, más o menos. Entonces, no, yo escuchaba al principio, y eso sí me acuerdo, creo que el primer artista del que fue fan, del que fui fan, fue Verónica Castro. ¿En serio? Sí, dice mi mamá que cuando salían los programas de entrevistas, que aunque estaba bien chiquito y tenía tres, cuatro años, me paraba a ver las entrevistas de Verónica Castro. Y eran bien noche, ¿no? Y eran como a las doce de la noche, creo. No sé por qué. La movida, ya no sé cuál te habrá tocado a ti, porque tú eres de generación más para acá, la Iberoamérica va, y todo esto, tuvo un montón de programas, siempre tenía programas nocturnos. Ajá. La neta, yo no tengo recuerdo de eso, o sea, más o menos sí, de que me levantaba y me ponía a ver algo, pero de las entrevistas. Pero no tanto Verónica Castro, su música y eso, sino el programa. ¿Veías a otros? No, no, veía la parte de Verónica Castro. Ah, cabrón. Esa era la parte en la que me despertaba a ver. Fuertes declaraciones, mi Vani. Pero eso cuenta tu mamá. Eso cuenta mi mamá. Si me preguntas ahorita una, dime una canción de Verónica Castro, no tengo ni idea. Y después me empezó a gustar mucho Luis Miguel. Luis Miguel, eso sí me acuerdo, ya tenía como cinco o seis años, y pues me sabía todas las canciones de ese momento de Luis Miguel. Romance y Arias y estas cosas, o es una generación más para acá. No, creo que un poquito más para acá. ¿Sí? ¿Cómo qué? Sí, este, ya no acuerdo tampoco, fue hace mucho y tenía cinco o seis años, pero La Inolvidable y Esas Madres. Ah, sí, es el Romance, pero en algún momento sentiste como, digo, ahorita lo dices así como sin ningún tipo de pena, pero en algún momento sí sentiste como que no le puedo decir a nadie, es un gusto culposo, cabrón. No, porque cuando ya lo pensaba así como conscientemente, ya había pasado, ya no me, ya no me gustaba, no me, no me evoca nada. No lo estabas ya viviendo en tiempo real, pues fue algo que había pasado. Sí. Pues que la música está increíble, casi de cualquier disco que me digas. De ese güey. Y la neta es que después ya no lo seguí mucho, o sea, no puedes estar en México y no seguir la carrera de Luis Miguel. Exacto. Pero no vi la serie. Sí. Pero dicen que está muy buena. Nah, está malísima, pero hay que verla, güey. Es como la película de The Dirt, de Motley Crue, puta, más mala que la chingada, güey, pero tal, pues la tienes que ver. Y la que sacó ahorita Foo Fighters también. Ah, la de terror. Sí. No mames, güey. Es para verla y olvidarla. Sí. Qué bárbaro. Está malísima, pero con ganas mala. Sí, o sea, peor que las de Adam Sandler y ya es mucho decir. Prefiero ver una de Adam Sandler que volver a ver. Sí, porque por lo menos eso esperas, ¿no? Del güey. Sí. Pero no sé también qué pinche expectativa teníamos con Dave Grohl y esta gente, güey. Yo tenía, no sé, pero no esa. Está aburrida, no pasa nada. No, no pasa nada. No es como que hay un chiste que digas, ah, hubo un chiste que sí me reí, ¿no? Fue como. No, ni uno. Más cringe que otra cosa. Exactamente. Todo el tiempo como, ya, por favor, ¿no? Este, Pat Smear, aparte su personaje como medio afeminado, que es raro, que siempre sale con batitas y que se pinta las uñas. Y todo está raro. Está rarísimo. Y se muere, este, unos, un año antes se muere ahí, este, Taylor Hawkins. Ajá. Muy trágicamente. También está muy cabrón. Está cabrón eso y que, pues, terminó pasando. Ajá. Pero, sí, ¿no viste la serie? Sí, está malísima. De Dirt, no la vi. Ni la película. Esa sí, la tienes que ver porque es Motricul, pero la serie de Luis Miguel tampoco la viste. No la vi. También está súper mala, pero bueno. Es que no hay tiempo. Hay un montón de cosas que hacer como para ponerse a ver todas las series del mundo. Eso yo también. Y más, últimamente, ¿no? No sé si va, siendo con la edad que vas subiendo el tic-tac o qué. Yo creo que sí. O sea, de repente tienes que ser más selectivo con las cosas a las que le dices sí. Y a las que le dices no, pues, a lo mejor ni siquiera tienes tiempo de decirles no. Simplemente no las haces. Exactamente. Pues, yo me acuerdo de ti también. Yo te conocí por ahí del 15, puede ser. ¿15? ¿Tú cuándo entraste a NBLM? Sí, 14, 15, por ahí. Por ahí. Y me acuerdo que tu estudio estaba hasta arriba, al principio, en el edificio de Marsella. Ajá. Que sí fue como de, guau. O sea, a Vitia me lo presumí así muchísimo. Ahí entraste como con una sociedad, un tema así. Sí. Y sí recuerdo que siempre estabas bien ocupado desde entonces. Sí, siempre tenía un chingo de cosas que hacer. No ha parado. Más bien ha subido. Desde entonces, no lo puedo creer. Un momentito que bajó. Cuando yo me salí de la ULM, fue porque me iba a ir a vivir a Los Ángeles. Ajá. Y me fui a vivir a Los Ángeles. De hecho, vendí todo mi equipo. Casi todo lo compró la ULM. Algunos exalumnos, que en ese momento eran alumnos, compraron algunas cosas. Pero el caso es que vendí todo. Ajá. Me quedé con mi licencia de Pro Tools y los chingos de plugins que tengo. Ajá. Y me fui a Los Ángeles con mi iLock. Ajá. Y ya, sin audífonos, sin interfaces, sin computadora, hasta la computadora la vendí. Me llevé mi iLock. Y estuve allá un rato. Hice un chingo de cosas. Si quieres, ahorita platicamos eso. Sí, cuando... Porque el tema era que regresando, fue como, pues, volver a empezar aquí. Ajá. Porque me regresé y cuando llegué aquí no tenía equipo. Mis clientes, pues, ya habían conseguido otros estudios y cosas así. O no sabían que había regresado. Ajá. Entonces fue como un rato de, pues, volver a decir, hey, ya regresé. Sí, y luego, aparte, lo que hablábamos de la manera que manejamos las redes, también generaciones más grandes, que como que no lo veíamos muy bien, no hiciste como tu gran anuncio de, I'm back, motherfuckers, o algo así. Sí, pero somos como artistas, no somos mercadólogos, entonces sí hice mi anuncio una vez, ¿no? Es como, ahí está, ya lo puse una vez. Ya, güey, no se los voy a volver así. Te tiene que enterar todo el mundo. Exacto. Y pues, no, así no pasa. O sea, hay que ponerlo una y otra y otra vez. Y además en mil formatos, en historias, en una que estés bailando, tragando tacos para que vean que sí, realmente estás aquí. Ajá. Y pues sí, sí, sí. Sí, es un pedo. Entonces, tarda un rato en... Oye, me interesa mucho tu acercamiento a la guitarra. Cuando ya dejas atrás Luis Miguel y Verónica Castro y estas cosas, y tienes tu guitarra, ¿cuál es la música que empiezas a apropiarte? Lo primero que empecé a tocar, creo que de las primeras que me aprendí fue de Blink 182. Ajá. ¿Por qué habías visto eso? Porque había visto eso y porque era lo que estaba súper popular en ese momento en MTV. No podías escuchar, no podías prender la tele y no ver una canción de Blink. Claro, claro. Pero no me encanta ese estilo de música, pero fue como mi primer acercamiento a algo más rocker con guitarras distorsionadas. Y no es como que sea pesadísimo Blink. Ajá. Y me acuerdo perfectamente que un día llegó un amigo, el Pibi, y me dio un disco, me dio el disco uno de Metallica con la Sinfónica. Nomás para que se den cuenta de cuánto tiempo me tomó escuchar metal por primera vez en mi vida. Un buen... Metallica con la Sinfónica es como del 99 o algo así. Ajá, sí. Y yo no conocía el metal hasta entonces. Entonces... ¿Cero? Cero. Entonces escuché Nothing Else Matters, que es el track uno de... No me acuerdo si abren con esa canción o si era el disco dos. Pero me apestó uno de los dos discos y la primera canción del disco era Nothing Else Matters con la Sinfónica de San Francisco. Y lo escuché y dije, no mames, ¿qué es este pedo? Era totalmente diferente a todo lo que había escuchado antes. O sea, está bien loco porque no solamente conociste al metal, sino el metal con este matrimonio con la orquesta. Con la orquesta. A lo mejor Blink no fue la primera vez que escuché distorsión porque sí fui muy fan de Maná. Ajá. Hay poquita distorsión a ver. Hay poquita distorsión, ¿no? Pero sí es rock. Pero ahí sí, claro. Voy a sacar el clip de ahí. Maná es rock. Maná es rock. Maná es rock. Sí. O sea, rock pop, como le quieran decir, pero es... Pero es rock. Pero es rock. Claro. Es que se desgarran las vestiduras, sobre todo mis contemporáneos. Sí. Y aparte es tan antiguo ya esa discusión de que si eso no es y los güeyes triunfando por el mundo. Ajá. Que como si se desimporta un carajo. Si es rock o si es pop o si es urbano, o sea, yo considero como es música que me gusta y música con la que no conecto y ya, ¿no? Exacto. Entonces, si habías oído eso. Sí. Sí había escuchado Maná. Pero cuando escuché Metallica, pues es otro pedo. O sea... Claro. Y pues me eché todo el disco un montón de veces. Lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y luego le dije, a ver, ¿qué más hay? Y ya me empezó a pasar más cosas. No me acuerdo qué otras cosas me pasó. Lo que sí me acuerdo es que alguien me empezó a querer enseñar a Iron Maiden y a Megadeth. Les decía, no, váyanse con sus porquerías por allá. ¿Era demasiado? No, no, no. Ni siquiera quería como abrir mi mente a escuchar otras cosas. Era como, yo escucho Metallica, no me vengan con sus... con la competencia. Ah, claro, es cierto. Hasta que un día escuché, creo que fue She Wolf de Megadeth. Ajá. Y escuché y dije, no mames, ¿qué es eso? Esa canción de Metallica no la conozco. No es que no es Metallica, es Megadeth. Y dije, a ver, a ver, entonces sí me interesa, a ver, hay que escucharlo. Y me compré un disco que no me... capi... no me acuerdo cómo se llama. Este, pero era como de... éxitos de Megadeth. Que es lo mejor que puedes hacer para conocer una banda, ¿no? Sí. A mí me pasó eso con Queen. O sea, grandes éxitos, es lo mejor, güey. Sí. Y escuché ese disco y dije, no mames. O sea, si Metallica me había volado la cabeza, Megadeth fue como otro pedo. O sea, todos los leads armonizados de Friedman y Mustaine eran totalmente nuevo para mí. Y aparte, riff tras riff, cada uno está más cabrón. Cada uno está más cabrón, pero aparte se me hace como que es súper melódico, no es puro ruido. Ajá, exacto. Como otras bandas que no voy a mencionar porque luego la gente se ofende. Sí, sí, sí. Pero... Y más en el metal, güey. En el metal, sí. Está cabrón. En princesitas. Sí. Me han dicho. Pero, bueno, el caso es que escuché eso y luego también por ahí me llegó Iron Maiden y empecé a escuchar. Pues ya estaba bien grande, o sea, ya tenía mis buenos 14 años. Y ya eran discos bien viejos. Y ya eran discos viejos, sí. Pero para mí eran nuevos. Claro. Y ya me empecé ahora sí, dije, a ver, no me voy a cerrar, voy a escuchar más cosas. Y me empecé a meter a... Pues al mundo del metal. Y en tu casa, ¿cómo era? ¿No era así como... Ay, la música que le gusta a Wani. A ver, hagamos un paréntesis. ¿Y por qué tu apodo Wani? El apodo Wani. Creo que no estoy seguro. Ah, pues te llamas Ricardo, claro. Me llamo Ricardo Waniberto Ortiz. No es cierto. Me llamo Ricardo Alejandro. Ah, sí, de eso también me acuerdo. ¿Qué fue? ¿Un error ahí o qué fue? Fue un error, sí. Cuando nací en Estados Unidos, mi papá me fue a registrar y deletreo mal, deletreo mal el Alejandro. Dijo, A-L-A. O sea, porque dijo, se va a llamar Ricardo Alejandro. ¿Cómo me lo puede deletrear? Claro. Sí, Ricardo lo deletreo bien. Se lo doy, estrellita en la frente de mi papá. Y luego dijo, A-L-A y lo demás, ¿no? Pero pues ya, se quedó ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Y nunca te ha dado para hacer el juicio de cambio de nombre y la chinga? En algún momento, cuando estaba en primaria, me acuerdo que mi papá estaba tramitando mi doble nacionalidad, porque tengo la nacionalidad americana y la mexicana. Y en ese momento era como, ¿se puede hacer el trámite en este momento? Porque si no, después hay que hacerlo, no solo en México, también en Estados Unidos, el cambio de nombre, porque si no va a plemadre. Ajá. Y era mucho pedo, porque todos los certificados de preescolar y de primaria y todo, había que cambiar todo. Si no, ya no valía. O sea, si era un pedote. Sí, era un pedote. Entonces era más fácil como, pues, quedarse con Alejandro. Ya, acostúmbrate. Sí. Y aquí en México seguramente te pasa, ¿no? Es Alejandro. A cada rato es como, mmm, tu nombre está mal en la escuela, ¿no? Ajá. No, maestra, no está mal, así me llamo. Y ya le puedes inventar una historia, ¿no? Lo que pasa es que es musulmán, cabrón. Sí. Eso suena medio raro. Sí. Donde sí invento la historia es en Guani, porque nadie me dice Ricardo ni Alejandro. Ajá. Ricardo me dice mi esposa cuando se enoja. Ay, güey. Y ya mis tíos me dicen Guani, todo mundo me dice Guani. O sea, sí desde morro. No, ese apodo es de la secundaria, pero de la secundaria en adelante soy Guani. ¿Y sí sabes por qué? Sí, sí sé por qué. ¿Y me lo quieres decir o quieres decir? Sí, sí, sí. Y te voy a dar la historia real, porque hay un montón de historias. A ver. La historia real es que está en la secundaria y mis dos mejores amigos eran Antonio Magaña y Rodrigo Morfín. Antonio Magaña le decíamos Magui, porque Magaña, Magui. Ah, está chido. Y a Rodrigo Morfín le decíamos Yogi, porque se parecía al oso Yogi. Y yo, como estoy bien alto, me decían el enano. Entonces eran Magui, Yogi y el enano. Y así como, no rima. Ajá. Y luego alguien me empezó a decir, por carrilla, pero nunca me ha aguitado la carrilla, me empezaron a decir guano, por la caca de murciélago que es súper cara, y de guano. Porque morro es de secundaria, ¿no? Claro. Y entonces... Esa es la lógica. Hasta ahí llega. Ajá. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, Yogi, Magui, guano, es como no rima, guano, guani, y ya se rima, y ya se quedó para siempre. Por esa pendejada, ¿no? Yogi, Magui, guani. Y tú decidiste que fuera con W. Y yo decidí que fuera con W. Al principio era G-U-A-N-I latina, y yo la empecé a escribir como W-A-N-Y. Y se ve poca madre. Nadie lo cuestionó. Qué chido. Y se quedó para siempre. Pegó. No, sí, está poca madre. Ya. Entonces, ni cambiaste el Alejandro, pero adoptaste el guani. Ajá. Cuando entré a la universidad, porque siempre era Ricardo, ¿no? Es como, ¿cómo te llamas Ricardo? Cuando entré a la universidad, fue como, ah, pues soy Alejandro. Pero, pues, al rato se enteraron que era Wani, y así el Alejandro para la madre, Wani. Ok. Entonces, justo adoptaste ese apodo, y adoptaste también el metal, y Iron Maiden, y estas cosas. Sí. Más o menos en la misma época. Más o menos dos, tres años de diferencia, pero a sí misma época. ¿Y cómo adoptaste el tema de la guitarra? ¿Te pusiste tú solo, o cómo era entonces? Ya había academias y estas cosas, ¿no? Sí, ya había academias, de hecho, estuve un rato ahí, conocí a Megadeth, porque entré a la academia de música, no me acuerdo cómo se llamaba, Yamaha, y en Américas, ¿te acuerdas que había una casa? Sí, claro. Rosa Morada, que ya cerró hace poco. Ahí empecé a estudiar guitarra, y el profe que me daba clases, no me acuerdo cómo se llama, le gustaba Megadeth, y de hecho creo que lo primero que escuché de Megadeth fue a él tocando riffs de Megadeth, y después ya me dijo, ya me puso la canción y dije, qué pedo, no mames, ¿qué es esto? ¿Y ahí estudiabas guitarra popular? No, estaba en guitarra eléctrica, hiciera como riffs, esas academias, y luego hace 20 años, los métodos no eran súper chidos, pero eso fue mi primer, esas no fueron mis primeras clases de guitarra, pero esas fueron como las que me acuerdo, tuve clases con un maestro particular, pero ya ves que siempre es como, pues conseguimos este maestro, pero él no toca eléctrica, toca acústica, entonces, pues aquí está la acústica, y vas a tomar clases de acústica primero. Ok. Fue el, creo que esta historia se debe repetir con un montón de guitarristas. Sí, todo el tiempo. Y te vas metiendo, y te va interesando, y luego empiezas a tomar más clases, y luego decidí que quería entrar a la, yo estaba estudiando ingeniería ambiental, y decidí que la música era lo mío, yo quiero hacer música. Me salí de ingeniería ambiental, y entré a estudiar ingeniería en audio, ah, esa fue otra cosa, porque tenía una banda, y entramos a grabar al estudio, fuimos a grabar a Lagartijo estudio con Andrés Huerta, que ahora es Soundtube. Ajá, claro. Este, y entré ahí, dije, no mames, ¿qué es todo esto? Y estuvimos dos o tres días grabando, y me volví loco. Y ahí sí sentiste el click. Ahí sí sentí el click. Pero a ver, a ver, regrésate tres pasitos, ya tenías la banda, ¿cómo armaste la banda? ¿Te invitaron, o tú mismo la armaste? Yo la armé, pero no me acuerdo cómo, empecé a tocar. Híjoles, me estás haciendo, o sea, son cosas que pasaron hace 20 años, y está bien chido. Y no accedes normalmente a esos recuerdos. No, pero ahorita sí estoy accediendo a ellos. Yogi y Maggi siguen también tocando música. Húican a las papayas de Celaya. Ah, no manches, ¿neta? Pues las papayas de Celaya, Maggi es Facho, el vocalista de las papayas de Celaya, y Yogi es, no me acuerdo cómo se llama su nombre en las papayas de Celaya, el tío Chuy. No, no, pero no deberían desperdiciar Maggi, Yogi, Wani, para ser un trío, cabrón. Por favor, a ganar, está poca madre el nombre. Ese es secundario, pero está bien chingo. Estaría chido. O algo, güey, no sé, sketches o una cosa así. Lo que sea. Sí, cualquier cosa que hagan es más, pongan unas tortas ahogadas, güey, que sé yo, por ese nombre no me lo desperdiciarán. Va a sonar como a, ¿cómo se llaman estos? Sasha, Erick. Ándale, Sasha, Benny y Erick. Benny y Erick. Ajá, o sacan un disco así, coreográfico, musical. Ajá, la boy band de metal. Y ahí hicieron esa banda con los mismos de la CQ. Ellos hicieron, sí, yo no estaba en las papayas de Celaya, ellos hicieron las papayas con Purs Compas de la CQ, sí. Pero ahí cuando, cuando tu primera banda era con ellos. No, con Yogi. Empecé a tocar con Yogi y luego había otro güey que era Álvaro Hernández que también empezaba a tocar guitarra y también le empezaba a gustar como el metal. Y empezamos a tocar juntos y luego, pues ya ves que empiezas a tocar y al principio son dos guitarras y luego es como, nos falta un baterista, ¿quién es baterista? Y empieza a entrar un baterista que no me acuerdo quién fue el primer baterista. Puede ser que haya sido, no, no me acuerdo quién fue el primer baterista. Ok. Iba a decir Pibi, el que me prestó el disco de Metallica, pero no, él sí fue baterista, pero después, y porque era vocalista y nos quedamos sin baterista porque se metió mucha piedra, literal. O sea, íbamos a tocar, se cuenta, el viernes y teníamos el último ensayo el sábado y no lo encontramos nunca. Hasta los dos, tres días encontramos a sus papás y no, es que está en Oceánica porque tuvo una sobredosis. Ay, güey. Esa fue la última vez que supimos de él, ya no nos, pues no sé qué le pasó. Sí, pues ya no, 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 no fue, cuentan los mismos circuitos, digamos. Este, ¿qué más? Y pues ya se empezó a sumar la banda, empezamos a armar una banda y de repente fue como, pues en serio, se llamaba Mítica esa banda. Y era metal. Era metal, power metal, súper melódico. Ajá. Y la primera vez que nos presentamos fue en el Festival de la Expresión, donde escuché dos o tres años antes. Ahí en la SECU. Ahí en la SECU. ¿Qué SECU es? Está en el Instituto de Ciencias. Ah, claro, claro. Me sonaba el... El nombre. El nombre del festival. Del Festival de la Expresión. Ajá. Sí. Creo que yo toqué ahí alguna vez en el 96. Con alguien también así de... Eras parte de la banda y... Sí. Alguien que era, ajá, como amigo de alguien de que alguno estudiaba ahí o alguna cosa así. Ajá. Tampoco accedo mucho a eso. No, no. Son como recuerdos chidos, pero... Sí, no lo estás... Ajá, no lo estás diciendo constantemente. Ajá. Y... ¿Qué onda? O sea, empezaste a componer. ¿Cómo era ese proceso entonces? Empecé a componer, era de esos que se quedan toda la noche tocando y con el Guitar Pro. Ok. Y entonces sacaba un riff y luego lo empezaba a escribir y luego le ponía batería, le ponía bajo, le empezaba a poner teclados, así una letra. Soy de los que programaban así hasta la pinche letra en las notitas y escribía ahí todas las letras. ¿Tú escribías la letra también? A veces sí. Sí, soy re malo para escribir letras, pero algunas escribía la letra y luego pasaron muchos vocalistas y hombres y mujeres y ellos como que modificaban mi cagadero que había hecho de letra. Ajá, pero la melodía estaba, ¿no? La melodía estaba y a veces se quedaba y a veces no, como siempre pasa. Sí, sí. Y... Pero sí, ahí hacía todo. Era de esos de... Pasaba, no sé, me despertaba. No me despertaba, o sea, no me dormía en toda la noche y... Bien, bien clavado entonces desde morro. Sí. Obsesivo, un poco. Obsesivo, machín. Sí. De hecho, hace poco me encontré las carpetas con todas las composiciones y tengo un chingo, aparte están bien organizadas. Y como abrí el archivo y luego lo nombraba antes de componer nada, entonces todos los nombres están numerados. Entonces está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 52, la 53, la 54. No mames, Juan, y con mi adjetivo de obsesivo me quedé corto, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, estuve, permiso. Hay una que se llama, que la tengo ahí, y es la 54, que después se convirtió en Seed of Life, que la sacamos con el cuervo en 2012, y, o sea, la 54 hace 11 años. La mancha. Y ya había más, ¿no? O sea, no era el último, pero me acuerdo de esa, la 54, era, o sea, la Seed of Life, que después se llamó con el cuervo la semilla de la vida. Que le ha ido bien, está a punto de llegar al medio millón de reproducciones ahí en YouTube, en un chingo de tiempo, pero son muchas reproducciones. A estas alturas también, y en la independencia, son números importantes. Sí, sí. Claro. Pues tal cual, así. Y el festival de la expresión, ¿cómo les fue? ¿Sintieron? O sea, ¿fue un desastre o sí estuvo chido? No, estuvo chido, y la gente no es rockera. No para nada, claro. Pero no éramos de los populares, pero éramos de los que se llevaba bien con todos. Ok. O sea, te llevas bien con, pues, con los populares, pero también con los... Con las diferentes tribus. Con las diferentes... Exactamente. No lo pude haber dicho mejor. Ok. Y nos fue muy bien. Aparte, estuvo bien rap, porque la bajista era, era mujer, güera, así con el cabello, hasta abajo, no, o sea, hasta abajo, hasta... Sí, sí. Abajo de la espalda. Y, este, en una canción, no me acuerdo por qué, no me acuerdo de la canción, pero no tenía bajo. Entonces, pusimos un show que en lugar de que se bajara, alguien le llevó un espejo grande, así como súper vintage, de estos dorados que tienen como carigoles y todas las cosas. Ajá. Y durante la canción ella como que se peinaba mientras todos los demás estábamos tocando. Entonces, llamó mucho la atención, porque a lo mejor ahorita, 15 años después, es como, pues, nada de show, ¿no? Como sacar un espejo y que se peine la bajista no es show. Pero en ese momento sí fue show. Oh, claro. La gente nada más tocaba y ya. Por supuesto. Y además era muy primitivo la banda como para estar pensando en eso. Está loco, está muy loco que lo hayan considerado. Sí. No sé cómo salió solito. Se nos ocurrió y fue como, pues, no te bajes, mejor hay que hacer algo. Y estaba el espejo ahí. O sea, fueron de esas cosas que todo se dio solito y ya nos lo llevamos al día del show, ¿no? Pocada madre. Y sí fue como un par de aguas como que dijeron, pertenecemos al escenario, o algo así. Para algunos, sí. Para mí, sí. Incluido tú. Sí. Y de hecho seguimos. Nos fue bastante bien con esa banda, pero teníamos, no sé, 15 años, tal vez ya 16 años cuando fue eso. Yo creo que ya estábamos en la prepa para entonces. Y cada que tocábamos, ya ves que estaba en ese tiempo el Hard Rock Café y el Hard Rock Live. Sí. Forazo. Que lo extraño, en serio, todos los días. Sí. La neta, sí. De los mejores conciertos a los que fui, fueron ahí en el Hard Rock Live. ¿A quién te tocó ver? La primera banda que vi ahí fue Mundspel. Guau. Aparte sonaba chingón. Sonaba chingón. Sí. Y aparte nunca había ido a un concierto entonces. Ah, no. Bueno. Aparte. Bueno, sí. Un día antes fui al reencuentro de Cuca y los Garigoles. Ajá. Y entonces la primera banda que vi en vivo fue a los Garigoles. Luego, pues, tocó Cuca. Creo que tocó alguien más, pero los que me acuerdo son Garigoles y Cuca de ese día. Creo que fue en un sábado. Y el domingo fue Mundspel. No, no mames, pues. No mames. Exacto. Sí. Y entonces, ¿siguieron mucho tiempo esa banda? Sí, 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 seguimos mucho tiempo. Hubo muchos cambios porque si éramos como, pues, tal vez medio culeros. Ajá. Pero ahora que lo pienso, creo que era la opción correcta de decir, güey, no estás viniendo a ensayar o no das el ancho, vamos a buscar a alguien más. Y si encontrábamos a alguien más, hacíamos el reemplazo. Ajá. O sea, si encontrábamos a alguien mejor y la otra persona le estaba volviendo verga, ¿no? Porque no éramos tampoco de, ah, este, ya encontramos a alguien mejor, te vas. Claro. Es como, ya encontramos, o sea, como no estás viniendo o algo, algo había malo, buscábamos un reemplazo y sí lo reemplazábamos. Pues lo está, o sea, ya lo estaban viendo profesional, digo, puede ser interpretado como culero, como dices, pero en realidad más bien, pues, eso, no están en el mismo lugar, puede ser, listo, güey, cáele. Sí, sí me acuerdo que hubo una vez que, pues, éramos dos o tres los que sí le estábamos echando ganas y los que sí queríamos que pasara algo de adveras y los otros dos o tres, no me acuerdo cuántos éramos. No tanto, entonces yo dije, ya, se deshace la banda, ya no hay mítica, voy a hacer una nueva banda. Le puse nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, tal vez, o Locaster, creo que se llamaba Locaster. Y fue como, estoy reclutando miembros y los otros dos que también estaban en la banda. Yo. Ajá, yo, yo, ah, ok, tú sí, tú sí. Y, pues, los otros dos y reemplazamos a esos elementos. Ok. Y se agüitaron al principio, pero después seguimos siendo compas y todo. ¿A la fecha? Ya no los veo tanto, pero sí. Oye, con esta banda mítica fue que ya llegamos al estudio este que después fue. Mítica, sí. Soundtube, o sea, con Huerta, perdón, se me fue lo mismo. Sí, con Andrés Huerta. Andrés Huerta. Y su socio, no me acuerdo cómo se llama él, un cubano, no sé, no sé cómo se llama. No sé, si alguien lo recuerda por ahí, déjenoslo en los comentarios, no sean gachos. Ajá. Y, sí, con Mítica fue que fuimos al estudio. Nuestro bajista se llamaba David García, el vagal. Ok. Y me acuerdo que, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque estaba grabando el bajo y había una parte que, pues, no le salía. No sé por qué, porque siempre le salía en los ensayos. Y ahí estaba como nervioso. ¿Quién sabe qué estaba pasando? El pánico escénico del estudio. Está bien cabrón, yo no sé por qué hay pánico escénico en el estudio. Sí, ya sé. Es como en vivo, ponte nervioso, ahí si la cagas, no hay control Z, no hay, te está viendo un chingo de gente. En el estudio, ¿en estudio qué? Sí. Te está viendo el ingeniero y le vale madre. A mí sí me llegó a pasar, yo creo que hace mucho lo perdí y no sé ni cuándo, será también porque me grabo muy seguido y también le vas perdiendo, pues, eso, ¿no? Como este misterio, no hay mayor tema que tocar. O sea, ¿a ti te sigue pasando un estudio? Ya, cero. No, grabar, no, hombre, ponerme nervioso, no. Ni grabando a otras personas, ni grabarme yo. Ajá. Pero puede ser, ahorita lo estoy entendiendo, porque cuando me grabo videos como para TikTok o con un reel o algo así, pues, no es que me ponga nervioso, pero sí siento una ansiedad o algo así. Me caga verme y... Ja, pues, yo estoy haciendo esta madre y a mí también me caga verme, entonces, y me toca editar y todo el tema, y trato de... ya encontré una manera de hacerlo más rápido y escucharme lo menos posible. Ja, me caga escucharme, pero creo que me caga más verme. Sí, sin duda, pues, es que sí, de la generación también. Uno se empieza a ver más viejo de lo que se siente. Ajá. Yo no me siento de la edad que tengo y cuando me veo en el espejo, es como, ese no soy yo, ¿qué pedo? Oye, ¿no te pasa que empiezas a ver como a tu papá, güey, ahí en algunas expresiones y cosas? En la papada, pero como tengo la barba y papá, ¿no? Ah, ese se... Por eso es... Se tapa un poquito. ¿Tú por qué crees que es esta madre? Pero sí, sí hubo un momento en el que no tenía nada de barba y le digo, le llamo la papada Ortiz, porque la tenía mi abuelito, mi papá y unos primos. Ok. Pero sí. Es toda una herencia. Es toda una herencia. Y entonces en el estudio sí dijiste, wow, aquí me... esto me alucina. Sí, esto me alucina y ahí empecé a... Y fue tu primer acercamiento a un estudio. Sí. Pues un gran estudio. Digo, supongo, son todo esto increíble, pero supongo que desde entonces ya estaba bien cabrón. No solo gran estudio, sino que Andrés y el socio siento que sí sabían lo que estaban haciendo. Y me gustó mucho trabajar con ellos. Me encantó todo el proceso. Y lo disfruté mucho. Y de hecho eso ha de haber sido como en el 2005. Y fue cuando decidí salirme de la carrera. De una. Ajá. ¿Se saliste de la carrera? Me salí de la carrera. Estaba en el ITESO, tenía beca del 100%. No. Y me salí. ¿Ese fue un tema en tu casa? Sí. Sí fue. Cabrón. Cabronsísimo. Ricardo, o bueno, Juan, ¿y cómo crees? Tienes 100% de beca. Ajá. Y, pues, no. ¿Qué te puedo decir? O sea, exacto. O sea, 20 años después, o los años que sean, se me hace más difícil tomar esa decisión. Pero, pues, en ese momento estás joven. Sí, también bendita, bendito ímpetu que da también un poco la ignorancia, ¿no? Que dices, claro, lo ves más fácil. Ajá. ¿Qué puede pasar? Todo bueno. Ajá. O sea, no ves todo lo malo que puede pasar. Exacto. Y solo ves... Pero a la distancia también fue la decisión correcta. Yo creo que sí. Ha tenido sus altibajos y todo. Hay momentos donde me he cuestionado mis decisiones de vida, por supuesto. Pero al final siempre digo que lo volvería a hacer. Y en 2005, entonces, ¿qué haces? ¿Te sales de la carrera y decides meterte a dónde? A Entraxmalase. Ajá. Porque era, pues, era el único lugar donde podías aprender audio. Claro. Lo que estuvo bien chido de Uxmalase es que era súper ñoño y me gustaba un chingo. Y creo que tenía clases tres o cuatro horas, tres veces por semana. O sea, no era carrera a tiempo completo y estaba acostumbrado a... A estudiar toda la mañana. A estudiar todo el día. Todo el día. Porque en el ITESO tenías un chingo de créditos. Tenías, no sé, ocho, nueve clases. Ajá. Y, pues, entrabas a las siete de la mañana. Salías a las tres de la tarde. Y tenías que ponerte a hacer tarea y trabajos. Me acuerdo que hubo una vez un trabajo que... Para entregarlo a tiempo, nos quedamos despiertos varios días. Yo y mis dos compañeras. No. Y, pues, estuvo bien chido también. Porque nos llevábamos muy bien. A la fecha las sigo viendo. O sea, aunque me salí de la carrera, siguen siendo grandes amigas. Fer y Leslie, que les mando un saludote. Ok. Pero, pues, era estudiar de neta. Y en Uxmalase, no es que no fuera de neta, pero, pues, eran tres horas... Nueve horas a la semana. Eso me echaba en un día en el peso, ¿no? O sea, Pati, eso estuvo bien papeado. Estuvo papa, pero me quedaba más tiempo ahí. Y estaba... Híjoles, no me acuerdo cómo se llama el director de Uxmalase. Hugo. Hugo, no me acuerdo qué. Pero, pues, había grabaciones ahí. Y siempre hubo un momento en el que me empezaba a sacar de las clases. Dicía, hay una grabación. Salte, ayúdame mejor a grabarlos. Y aprendí un chingo ahí como... Era el asistente de Hugo. Y teníamos un equipo que éramos cuatro... Los cuatro ñoños del salón. Porque, aunque estabas estudiando audio, había gente que le valía verga. Sí, claro. ¿Cuántas veces no lo vimos, güey? Sí, siempre es como... No lo entiendo. ¿Cómo decides estudiar música o audio o algo así? Estás en Disneylandia. ¿Qué pedo? ¿Cómo te puede dar hueva eso? Ajá. O sea, ya estás mal. Es como... O sea, nadie te va a pagar por el título. Si no lo sabes hacer, no vas a ganar dinero y te vas a morir de hambre. Entonces, si vas a ir por el título, estudia otra carrera. Sí, claro. Claro. Tengo completamente de acuerdo. Pero sí. Pues es que tal vez muchas veces... Yo siento que lo que pasó en ULM eran muchos los papás de que, bueno, pues está bien. Como que está medio artístico este güey. Entonces, pues metámoslo ahí y mientras se esté pasando, un poco como guardería. Que haga algo mientras y, pues, soy yo el papá cool porque le estoy pagando una carrera cool, güey. Ajá. Y le doy chance de que no estudie medicina. Exacto. Pero que no siga el despacho de la familia. Pero, ¿sabes? Tú has visto que de esa gente que estamos hablando, que hay casos específicos, pues ahorita están quién sabe haciendo qué. Sí. Y hay unos que... Ahí siguen. Y hay unos que se veían clavados desde el principio y están todos en lugares bien chingones. Ahora viéndolos, que también seguramente dará un chingo de orgullo. Sí, sí. Aparte, todos los que fueron mis asistentes siguen en este pedo. Ajá. O sea, lo mejor, por ejemplo, Yojai, que fue de los primeros, no es ingeniero de audio, pero sigue en la música totalmente. Es un músico. Es un músico, claro. Este, Tistuán. Exactamente. Pues está hasta como que me parece que director en alguna escuela o algo así. Algo hace ahí en Sensorium. No es director, porque César Cano, que también fue mi asistente. Él sí es el... ¿Cómo se llama? Sí, tienen ahí un título. Coordinador educativo. ¿Cómo se llama? Lo que era Oscar. Algo así. Coordinador académico. Coordinador académico. Esa madre. O director académico. El otro día vino Diego Álvarez y me dijo que también fue tu... Diego también fue mi asistente, también. Sí, claro. Y ahí sigue. Sí, dice que fue de sus mejores épocas, fíjate, en OLM. Por eso, porque aprendí a un chingo sesiones de grabación. Y ahorita que hablas de la figura del asistente, tú mismo fuiste asistente. ¿Crees que es el camino que casi, casi sí o sí hay que tomar? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Se puede, o sea, puedes aprender un chingo sin ser asistente, pero es un shortcut, es un atajo... Brutal. Brutal. Claro. Brutal. Pues estás viendo en tiempo real cómo estás resolviendo las cosas. Sí. Yo, cuando estuve en Los Ángeles, estaba trabajando en un estudio que se llama Iglu. Está en Burbank, no está en Los Ángeles, en Los Ángeles. Es California. Es California, y es ahí, es parte de Los Ángeles. Ok. De Burbank, Iglu, y el dueño es Gustavo Borner, es argentino, y es un productor, bueno, más bien, no sé si es productor, pero es más bien ingeniero de grabación mezcla. Entre sus premios, tiene como 20 Grammys, 20, 21 Grammys, como 5 son Grammys y como 15 son Grammys latinos, y su especialidad es grabar música en vivo de artistas latinos. Entonces, pues ahí en el estudio tiene el 4 Platinos de Diego Torres, el on-plug de Diego Torres. No mames. Este, tiene... ¿Qué más tiene? Me acuerdo, es que son muchísimas cosas. El Chao, de los Fabulosos Cadillacs. También, ahí tiene los dos, el Rosita y el Azul, con sus discos de Platino. Entonces, pues el vato sí le halla. Y tú estuviste ahí, a un ladito. Yo estuve ahí a un ladito. De hecho, una vez que se grabó el on-plug de Café Tacuba, creo que se grabó en el 2018, el que es un segundo MTV on-plug de Café Tacuba. Algo así se llama. Ahorita, antes de entrar a la entrevista, lo busqué, el nombre, dije... Y según yo, así está. Pero bueno, no me hagas caso, yo soy el que fundió Massachusetts con Tennessee. Pero bueno, es un segundo MTV on-plug de Café Tacuba, y se grabó en México, pero lo grabó el equipo de Igloo. Ellos están en Burbank, y entonces vinieron a México, grabaron, grabaron todo en redundante entre sistemas, y se regresó a Burbank. Entonces, es un estudio pasadísimo de Lanza del Igloo. Los clientes principales son Netflix y Disney, entonces todo el tiempo estábamos haciendo cosas para series y para videojuegos, y para cosas de Disney, muchos anuncios y cosas así, no necesariamente películas, pero también cosas para películas. Entonces, hay un montón de información que se está grabando en discos duros, y entonces cada proyecto tiene su disco duro, y tienes que ir a pedirlo, ¿no? Así con la secretaria. Y entonces me dice, pide el disco, no me acuerdo qué disco, ¿no? Pero el 47B. Y vas a ver una carpeta que se llama CT, ábrela, la checas y me vas a buscar, ¿ok? Voy, abro el disco, lo pongo en la computadora. No lo tienes que poner en la computadora, ¿por qué? Más bien tenías que pedir acceso, y hay un sistema en el que nada más te logueas, y están todos los pinches discos, y lo cargas en tu computadora. Y abro la carpeta que se llama CT, y pues es la grabación del on-plug de Café Tacuba que había sido hace unos días. Y yo así, no mames. Y voy con Gustavo y me dice, ok, ahí está, están todas las grabaciones en sistema redundante, eran 900 tracks, 900 tracks. No mames. Y pues me explicó, ¿no? Es como, el concierto está grabado varias veces, porque se grabó el ensayo, después hubo un ensayo con vestuario, y después estuvo el día del show. Y no me acuerdo si fue dos días, pero no, creo que fue un solo día, el show. Y había unas canciones con invitados. Las canciones con invitados, incluso el día del show, se tocaron dos veces, para de ahí seleccionar lo mejor y todo, ¿no? Entonces me dice, escúchalo todo, quiero que empates los tracks, porque se grabaron en tres sistemas, pero los tres sistemas no estaban en sync. Ok. Era, por si uno fallaba, que no se perdiera. ¿Eso es el redundante? Eso es el redundante. Ajá. Que está tres veces grabando lo mismo. Yo pensé que eran los 900 tracks, los redundantes. También, pero no, más bien se llama así como... Ok, ok. Por si algo falla, que de todos modos se grabe. Pero eran con diferentes micrófonos, diferentes preamps, o sea... Un chingo de opciones. Un chinguero de opciones. 900 tracks. No mames. Una mamada, 900 tracks. Nunca en la vida había visto yo tanto. El otro día se quejaba un amigo de que, no, en este track me aventé 24. En esta canción me aventé 24 tracks. No, yo en esta batería me aventé 24 tracks. Sí, son en la batería, claro. No, yo creo que eran más de 24 tracks en esa sesión de Café Tacúa. Sí, no. De la pura batería. Claro. O del puro bombo, a lo mejor. No, del puro bombo no eran 24, pero un chingo de tracks. Entonces, lo que tenía que hacer era... Obviamente, todo se grabó con click. Todo estaba a tiempo. Entonces, lo que tenía que hacer era todas las tomas de cada canción, empatarlas para tener... para poder ponerle mute a la batería del primer día y que sonaran las guitarras del ensayo y las voces del día del show, ¿no? Y escoger la mejor toma de cada cosa. Entonces, me puso, pues, a editar. Fui el ingeniero de edición de ese álbum. Empaté todo. Y aparte era con orquesta. Entonces, por eso eran tantos tracks. Eran chingos de cosas de baterías, de guitarras, de percusiones, montones de voces y un montón de cosas de orquestas. Y, pues, hicimos la chamba de seleccionar cuál es la mejor toma de cada canción. Y hubo un detalle... Yo creo que... Perdón, ahorita me dices. Yo creo que nunca te había tocado editar tantos tracks. No, hombre. Ni me ha vuelto a tocar editar tantos tracks. Y probablemente no te vuelva a tocar. No, no, no. Aparte era un pedo de fase y de no cagar la fase, ¿no? Claro. Porque puedes mover un track un milímetro a la derecha y... Y todo eso, pues, medio artesanal, también te lo aventaste. O sea, a mano. A mano, pero en Pro Tools, ¿no? Claro. Si hubiera sido en cinta, yo creo que no se... Ay, güey. Ay, pues, no. Pero sí, a mano. Ajá. Y... El detallito. El detallito es que los tres sistemas no estaban en sync. Ajá. Entonces, cada uno está grabando y está grabando bien, pero tienen sus relojes internos independientes. Entonces, al principio van todo bien, pero después de una o dos canciones, se empezaban a desfasar un poquito. Y se empezaba a escuchar el facing o a veces ya como fuera de tiempo. Ajá. Entonces, tenía que estar editando también ese madre y cortar todo y mover todos los tracks de una canción a otra y poner todo en sync y en fase, 900 tracks. Pero ahí el proceso, insisto, en artesanal porque si era el dichoso tanteómetro. Sí. O sea, era así como poquito. Poquito y escuchar y que no subiera... que se estuvieran sumando las fases en lugar de restarse y así. No me acuerdo si tenía que mover así como solo el bombo. Más bien, tenías que mover en trozos, ¿no? Porque si no... O sea, en el momento de la grabación ya se cuidó que estuviera en fase. Ajá. Nomás era como mover todo junto. Ajá. Si mueves uno, ahí es donde vale madre. Exacto. Pero, pues, ibas moviendo... Más bien... Había brutal margen de error. Brutal margen de error. Era... No era track por track, era sistema por sistema. Tenías que empatar el sistema uno con el sistema dos y con el sistema tres. Claro. Si mueves uno, vale madre todo. Y, pues, iban recorriendo unos eran... O sea, el reloj se había grabado más rápido. O sea, lo que digo es que cuando estás grabando a 44.1 kilohertz... Ajá. Está tomando 44.100 muestras por segundo. Pero cada computadora o cada reloj interpreta un segundo de manera diferente. Claro. Entonces, para eso se sincronizan, para que el segundo sea igual para los tres sistemas. La diferencia es de... Pues, nada. Sí. Pero empieza a ser una diferencia después de tres, cuatro minutos. Y era nomás empatar todo. Que todo sonara bien. Y luego me dijo... Este... Me acuerdo que ya había noche, como las ocho de la noche. El día que terminé de editar. Que aparte fue como... Tenía un día para hacer eso, ¿no? No. Y me dice, dale una mezcladita rápida y pues me lo enseñas mañana. Ok. ¿Para cuándo? Ah, para mañana, ¿no? Gustavo, son las ocho de la noche. Para el rato, cabrón. Y llevo todo el día editando desde las 17 de la mañana. Y me puse a editar. Perdón, me puse a mezclar. Ya... La edición la hice en un sistemita chiquito, computadora. O sea, había 14... Como ocho estudios. Pero había cuatro estudios grandes. Y los otros eran más como sistemas de edición o de overdubs o cosas así, ¿no? Las ediciones las hice en uno de los estudios chicos. Y me mandó a editar a... A mezclar a uno de los estudios chidos con las... Consolas, este... Con una Icon de Avid. Bueno, de DigiDesign. Y me puse ahí a mezclar. Me fui ese día. Regresé al día siguiente. Y me dice, a ver, ¿cómo está la mezcla? Este, porque ahorita va a llegar Gustavo Santolaya a escucharla. Y yo, no mames, Gus. Este, me hubieras dicho. Me hubieras dicho. O sea, a lo mejor no te quería poner tan nervioso, cabrón. Y ya le dimos una checada. Hizo unos ajustes. O sea, teníamos media hora en lo que llegaba Gustavo Santolaya. Y, pues, este, dijo, ya, ya está. Nomás pasa todo al estudio A. Porque yo lo hice, ya se cuenta, en el estudio C. Pasa todo al estudio A. Y ahorita llega, pues, Café Tacú a escuchar. Tu cagadero. Ya, escucharon. ¿Pero llegó la banda o llegó Gustavo nada más? Llegó Gustavo, llegó Chino y llegó... Alguien más que no me acuerdo quién es. Pero además, digo, hay que destacar que a Chino ya lo conocías. No lo conocía. O sea, yo sé que tiene mucho que ver con la abuela. Fue muchísimas veces la abuela, men. Pero nunca, nunca cotorrié con él. ¿Ni a Joselo? A Joselo sí. Joselo no fue ese día. Ok. Y... ¿Pero Chino finalmente como que sabía de ti o le terminaste platicando o algo? No sé. No. Ay, chihuánico. Estás bien cagado. Ajá. Es que... No tenías como mucho margen de... O sea, sí los cotorrié, pero se iban a trabajar. Estaba medio serio el pedo. Estaba súper serio, sí. O sea, serio, chido. Sí, sí, claro, pero serio. No es como que, a ver, ponte a cotorriar con... Ajá. Era el asistente. O sea, era el ingeniero de grabación. No era mi sesión. No iba a mezclarlo yo de a de veras. Era... O sea, sí hice una chambota, pero... Pues era ahí la chichincle. Ajá. Qué cabrón. No es un chambón, no lo puedo creer. Ajá. Y ya hicieron la sesión, decidieron como... Este, terminaron de decidir como... No, esta parte mejor pongan esta. O sea, que no se quede la toma uno, que se quede la toma dos de esta sección. Hicieron esas decisiones y luego al final no me acuerdo quién lo mezcló. Porque estaban viendo si lo mezclaba alguien de ahí de iglú. O si lo mezclaba, pues, Santolaya o Chino. Alguno de los dos. Ya no supe quién lo mezcló y no he visto los... Los créditos. Los créditos. Pero, pues, esa sesión estuvo... No manches. Es bien chida, bien interesante. Pues, y luego, es muy interesante porque además te saltaste en esto en el tiempo, pero quedó chingón, así acomodado, porque eso pasó años después de que tú ya no hacías estas cosas. Tú ya estabas en otro nivel acá en México, en Guadalajara. Sí, yo estaba produciendo y haciendo mezcla, ya no estaba haciendo... O sea, tenías quien te hiciera la talacha. Ajá. Sí, tenía ahí mis asistentes. Y cuando me fui allá, de hecho, estuvo bien raro toda mi instancia en Los Ángeles. Porque antes de irme a Los Ángeles, como dos, tres meses, no hice nada. No abrí el Pro Tools. Y estando allá, aunque yo nací allá, nunca saqué mi Social Security Number. Entonces, cuando llegué, no podía buscar trabajo ni nada, hasta que tuviera el Social Security Number. Y yo pensé que iba a ser de llegar. Hola, soy Ricardo, aquí está mi acta de nacimiento, dame mi Social Security Number. Y fue como, ah, ok, lo vamos a tramitar. Y me pidieron un chingo de papeles para acreditar que era yo, porque no es un proceso normal que alguien de, no sé, 25, 30 años, no sé cuántos años tenía, como 30 años ya, no tengo un Social Security Number. Entonces, como, esto es muy raro. Así, ¿por qué no tienes un Social Security Number? Y me costó un par de meses, o tres, cuatro meses, obtener el Social Security Number. Entonces, para cuando entré al estudio, yo tenía siete meses sin tocar Pro Tools. Y, pues, es como tocar un instrumento, sobre todo la edición. Hay memoria muscular que se atrofia. Sí. Ya no se mueven los dedos y ya no haces las decisiones fáciles y ya tienes que decir, ah, era con R, el Zoom. Sí. Y entonces no entré en mi mejor momento ahí al estudio. A parte, Cown, qué ansias, güey. Ajá, pero estuvo bien chido. Habla neta, aprendí muchísimo. Y creo que entramos a esto porque mencionaba lo de ser asistente. Y no fui exactamente como asistente de Gustavo Borner, pero los estudios, estaba, o sea, estuve en muchas sesiones. Lo estaba viendo trabajar. Y también había otros ingenieros. Está un vato que se llama Justin, se me olvidó el nombre. Es un peruano. Vamos a decirle Justin Case. Justin Case. Está chingón. Bien chido, súper fan del fútbol. Un carácter bien enojón y bien buen pedo al mismo tiempo. Ah, qué cabrón. Pero él tiene, en ese entonces creo que tenía tres Grammys y había otro ingeniero, Nick, Nicolás. Los apellidos son los que andan mal. Pues es que les decíamos Gust, Justin y Nick. O sea, no es como. Se repitió el Wani, este Yogi y Maggi. Ajá. Y ese va, tenía cinco Grammys. Entonces cuando los veías trabajar, pues aprendías un chingo de cosas. Solo de estarlos viendo. Solo de estarlos viendo. O de que te pedían alguna cosa de, ayúdame con el micrófono. Edita esto. Abre esta sesión. Checa lo que hicimos aquí con la canción anterior de este artista y mándamelo. O sea, se aprende un chingo. En tiempo real. Fíjate, aquí cuando estuve en Usmalace, lo sé porque acabo de conversar ayer con Rudolf y él estuvo en Dynamics. Eso es lo anterior a Usmalace. Me parece que una luna de ahí fue el que hizo Usmalace. Tal vez Hugo al que te refieres. Tal vez fue Hugo. Rudolf, si lo ves, por favor, dinos ahí en los comentarios cómo estuvo esa historia. Pero bueno, esa sí fue como la segunda camada. Usmalace, la otra generación. Y terminaste ahí. Ajá. ¿Qué onda? ¿Te pusiste a comprar tus fierros, a hacer tu estudio? Básicamente, sí. Sí, me compré una interfase, una Delta 44, que era una interfase de M-Audio que se conectaba vía PCI a la computadora. ¡Hora! Y tenía cuatro entradas sin preamps. Tenías que conseguir un preamp aparte. Tenía una latencia, mi sistema, de seis segundos. ¡No! Seis segundos. Entonces, si querías tocar algo, ¿tocabas? ¿Esperabas? Esperabas seis segundos y escuchabas lo que habías tocado. Entonces, era una chinga tocar, pero uno no pensaba en eso, en esas cosas. Era, no mames, ya puedo grabar lo que quiera. Puedo hacer un disco en este momento si se lo antoja. Entonces, le ponía mute y tocaba y escuchaba la pura guitarra y después escuchaba a ver si había quedado chido o no. Y ya lo empatabas o algo así. Y así hice mis primeras grabaciones. ¿Lo pusiste en tu casa, el estudio o en otro lado? Sí, al principio lo puse en mi casa. Pues estaba, llevaba para ese entonces tres meses aprendiendo a grabar. Entonces, hubiera sido como un mal business poner un estudio comercial. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuándo ya te sentiste que te profesionalizaste? Yo creo que a lo mejor lo empecé a hacer de manera profesional antes de sentirme que estaba listo. Empecé a grabar unas bandas ahí en mi casa. Las primeras bandas fueron Acid House. Y, híjole, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero me las llevó un vato, Raúl Andrade, que hace un chingo que no lo veo, pero siempre que lo veo me da un chingo de gusto verlo. Y fue como la primera persona que creyó en mí. No sé cómo llegó conmigo. Alguien me recomendó, pero no sé por qué, porque yo no había hecho nada. Y él era manager y tenía dos bandas. Y la otra creo que era Totem. Y me los llevó y dijo, me gusta tu trabajo. Y yo, ¿cuál trabajo? O sea, solo he grabado mi banda, ¿no? Y no he sacado nada, pero sí habíamos sacado algo. Y me pagó y todo. Y salieron bien chidos esos discos. Acid House, que fue el primer disco de Acid House. Creo que ya no existe Acid House. Ok. Pero estaba un vato que se llama Paco, no me acuerdo qué, que es el que tenía arriba de Leyendas del Rock, ahí en Américas y Avenida México. Claro. Hubo un bar donde se hacían como, pues, conciertos. Sí. Y los transmitían en vivo. ¿Te acuerdas de ese lugar? Sí, sí, sí. No me acuerdo ahorita el nombre tampoco, pero sí me acuerdo de ese lugar. Bueno, pues Paco, el que era dueño de ese lugar, era el guitarrista y vocalista de Acid House. Ok. Y pues ahí fueron de las primeras cosas que grabé. Y empezó a llegar gente que me quería pagar porque los grabaron. ¿En tu casa todo? En mi casa todo. ¿Pero metías batería y todo el rollo ahí? Sí, sí, sí. En el cuarto de servicio, de hecho se llamaba Manicomio Studio, mi estudio. Ajá. Porque el cuarto de servicio, un cuarto, pues... Un poquito más grande que este tal vez. No, a lo mejor poquito más chico que este. Pero sí cabía una batería. Sí, sí cabía una batería. Y lo llené todo de esponja para tapicero, pero no de la de piquito, de la lisa. Ajá. Y le puse manta. Literal, manta, no sé cómo se llama, manta, manta, de la que es beige. Sí, con la que hacen los vestidos autóctonos y eso. Ajá, eso. Entonces, pues imagínate, era colchones blancos todas las paredes. Pues parecía manicomio, claro. Parecía manicomio. Hasta el piso era blanco también, porque también puse como amortiguación abajo. Órale. Entonces era Manicomio Studio. Y al lado de ese cuarto estaba el cuarto donde estaba la lavadora y la secadora. Y hubo veces que, pues arriba de la lavadora estaban los amplis y ahí estaban microfoneados para que no hubiera tanto bleed. Y pues sí, así fueron las primeras grabaciones ahí. Pero está bien chingón porque vas resolviendo cosas así como realmente no en la teoría. Ajá. Y ves que funcionan. Va funcionando y todo. Que se ve raro, no está para foto de Insta, pero funciona. Pero va funcionando y lo vas resolviendo. Y después ya renté un lugar. Y pues ahora sí me salí ahí de casa a mis papás donde tenía el estudio. ¿Y le seguiste llamando Manicomio? Creo que ya no me acuerdo. Tal vez sí, tal vez no, porque cambió muchas veces de nombre el estudio. Oye, ¿en qué momento llega el Cuervo de Pou? ¿Tú lo iniciaste? ¿Te invitaron? No, el Cuervo de Pou empezó en 2005. Creo que sacaron el primer demo, que es de lo más exitoso. Ese disco fue... Sí, es como de culto, ¿no? Es como de culto, sí. Y yo entré en 2009. O sea, tres, cuatro años después. Ok. No sé por qué. Se fue el violinista y se fue el guitarrista. Uno de los dos. Y con mi banda, con Mítica, siempre alternábamos el Cuervo de Pou y Mítica y otras bandas. Ahí en el Jarro Café y en un montón de lugares. No me acuerdo qué otros. O sea, tenían buena relación. Los conocías, chido. Sí, los conocía perfectamente bien. Eran, o sea, eran la misma... Le quiero llamar escena, pero me caga esa palabra. A mí también, a mí también. Pero pues es que eso era, ¿no? Es como los... Como el nuevo movimiento. Ojalá, las diez bandas que estaban como sonando de nuestra generación, porque de seguro había más grandes y más chicos, pero... Claro. Pues eran las diez bandas que siempre estaban y siempre había como eventos con tres o cuatro de esas diez bandas. Y el Cuervo de Pou era una de esas y Mítica era otra de esas. Y estaba como en las últimas Mítica. Ok. Porque pues estaban pasando cosas bien chidas y al mismo tiempo internamente pues unos empezaban a entrar a la universidad o ya estábamos en la universidad y era como, pues ya no tengo tiempo, tengo otras prioridades, y es entendible. Sí. Y se quedaron sin un guitarrista. De hecho, entró Barbas a cubrir un evento, pero él no quería estar en el Cuervo. Nada más fue como, pues sí les hago paro, pero pues búsquense a alguien más. Sí. Y me hablaron y pues hicimos click. Ya habíamos hecho click. ¿Y ahí te pusiste a sacar el material de ellos? ¿Era mucho? No era tanto, porque para entonces estaba el demo y un álbum. Y yo entré para grabar el segundo álbum. Lo terminé grabando, produciendo. ¿En tu estudio? En mi estudio. Ok. Y compuse un montón de canciones. Muchas de esas canciones son de la carpeta que estaban numeradas 1, 2. De hecho, hay una que se llama Eclipses que era One y 4. Entonces, mientras la estábamos grabando era One y 4, ¿no? Porque todavía no tenía letra. Sí. Y después se grabó Eclipses. Eso pasa muy seguido y luego cómo te cuesta trabajo ya hablarle por el nombre real, güey, ¿no? ¿Cuál sigue? One y 4. Oye, en el setlist le tienes que poner Eclipse, entre paréntesis, One y 4. Ah, ya sé cuál es. Y mucho rato te quedaste en El Cuervo. Me quedé como del 2009 al 2016, que fue para cuando ya me iba a ir a Los Ángeles. Y estaba también, de repente, fue mucha chamba en el estudio. Estaba produciendo muchas bandas y grabando un montón de bandas y cosas. Y estaba como coordinador del área de tecnologías ahí en la ULM. Entonces, no sé si te acuerdas, pero yo era el primero que llegaba a la ULM porque me cagaba pagar estacionamiento. Entonces, me prefería llegar una hora antes para gandallar de los tres cajones de estacionamiento. Y, pues, aparte tenía un chingo de cosas que hacer. Entonces, llegaba. Le adelantabas. Le adelantabas. No, sí, güey. A veces estaba a 6 de la mañana ahí. Alguna vez nos vimos para una sesión 6 de la mañana. No se habían despertado ni los pajaritos. Porque era el coordinador de la... No de la carrera. O sea, de todo el área de tecnologías. Todas las que eran como tres carreras en algo de producción. Era... No me acuerdo. Sí, también. Varias cosas. Exacto. Y daba... Estaba como negocios y esta cosa, ¿no? Daba 12 materias diferentes. No en todos los semestres daba las 12 materias. Pero, pues, tenía que estar coordinando a los maestros del área, dando clases y haciendo las grabaciones y producciones. Entonces, estaba ahí todo el pinche día. Sí. Y entraba a las... Ponle a las... No me acuerdo si eran las clases a las 8 o a las 8 y media o algo así. Ponle que yo llegaba a 7 y media. Y con Cuervo ensayábamos a las 11 de la noche. ¡Ay, güey! Porque algunos de los güeyes... Más bien, era el único horario en el que todos teníamos libre, ¿no? Porque alguien terminaba de dar su última clase a las 10. Y entonces, pues, llegábamos a las 11. Llevamos de 11 a 1. Y yo tenía que estar otra vez al día siguiente a las 7 y media. Y de repente fue como... A ver... No. O sea, aguanté un rato, pero... Sí. Era insostenible. Exacto. Sí le tengo un poco de amor a dormir, cabrón. Sí. Ajá. Y, pues, les dije... Los amo un chingo, pero ya no puedo con esto. Esta... Pues ya me rebasó en mis horarios. Ajá. No me gusta... No quiero salirme. Les propongo que en lugar de ser guitarrista, me quede nada más como productor. O sea, sigo siendo parte del Cuervo, pero... Doy un pasito a un lado. Doy un pasito a un lado. Ajá. Busquen otro guitarrista y yo sigo el productor. Y ya dijeron que va. Buscaron otro guitarrista, que fue Juan Mejía. Y me quedé como productor. Y ya grabamos el siguiente disco. Como productor nada más. No toqué guitarra. No compuse... De hecho, sí compuse como dos canciones, porque ya las habíamos... Ya estaban compuestas desde antes. Ajá. ¿Cómo fue entonces que te invitaron? ¿O cómo entraste a la ULM? ¿Cómo estuvo este rollo? Porque te llevaste como que todos tus fierros, ¿no? Ese fue el deal inicial. Mames. De repente uno siente que no ha hecho nada y le hacen esas entrevistas. Y es como... Mames. Y ya llevamos una hora. Así que... Así que sí va mucho. Órale. Este... Estuvo bien cagado. Donde estaba la ULM, antes de estar ahí en Marsella, estaba en... Morelos. Creo que estaba en Morelos. Sí. Y... Este... Se fue la ULM de ahí de Morelos y entraron las salas live y pusieron las salas live, unas salas de ensayo, ahí en... Justo en el mismo edificio donde estaba la ULM. Porque estaban enfrente, ¿no? No. Estaban por la Minerva, en la calle, creo que se llamaba Sierra de Mazamitla o algo así. Ok. Y un día, ensayando con el Cuervo de Po, fui a las salas live. Me voy a regresar tantito porque me salte esa parte. Y... Tenían un cuarto vacío que eran dos cuartos pegados. Y le dije al güey de las salas live, oye, ¿qué vas a hacer aquí? Dice, pues... Ahorita no tengo pensado nada. Dije, yo... Necesito mover mi estudio de lugar. No me rentas estos cuartos y traigo mi estudio aquí. Me dijo, no mames, a huevo. Sí. Y... Pues mudé el estudio ahí donde estaban las salas live, que fue una movida muy inteligente porque... Estaban pasando bandas todo el día. Claro. Y tenían un estudio de grabación y entonces quedaba perfectamente la mancuerna. El problema fue que a los... No sé, también tardé yo dos meses en armar el estudio, en poner tratamiento acústico y hacer todo el desmadre. Y en eso... Dicen, y nos tenemos que cambiar. Nos vamos a mudar de lugar. No digas mamadas. Pero, pues, ¿te quieres venir con nosotros también? Estaría bien chido. Y yo, pues... Pues ya qué. Pues ya qué. Entonces tuve que desarmar todo y volver a armar ahora sí ahí en Morelos. Ahí en Morelos, además de las salas de ensayo, había una parte que estaba muy grande. Bueno, muy grande. Cabían unas 100 personas y pusieron un escenario y un PA. Y la idea era que fuera salas de ensayo, el estudio de grabación y un foro para 100 personas. Que la idea estaba perrísima. Y sí se hizo. El problema es que atrás de la casa donde estaban las salas de ensayo vivía un periodista de mural o algo así. Que no le encantó la... La idea. La idea. Y aparte, yo no tenía nada que ver con las salas de ensayo. Eran como dos partes diferentes. El estudio y las salas. Y el foro. Tampoco tenía yo nada que ver con el foro. Pero el foro no tenía licencia. Entonces empezaron a hacer... Y así salió textualmente en la nota del mural. Casa de conciertos clandestinos. Hijo de... Este... Es clausurada por hacer conciertos clandestinos, ¿no? Algo así fue la nota. Y... Pues... Clausuraron el lugar con todas mis cosas adentro. Puta madre. Y... Yo necesitaba... Pues... Ya no estar ahí. Necesitaba sacar mis cosas. Intentamos sacar permisos para... Déjenlo clausurado, pero... Están ahí nuestras cosas. No se podía. Porque... Pues el periodista había hecho... Pues... Movió hilos para que... Claro. No se volviera a abrir ese lugar. Creo que... Sí hicieron muy mal los del... Los del stage. Los del foro. Porque sin licencias. Y... No lo hizo a la primera. O sea, sí dijo, oigan... Este... Hacen mucho ruido. Por lo menos háganlo más temprano. No se puso mamón desde el principio. Pero les valió madre. No... No... No intentaron ni negociar, pues... Los horarios. Sí, sí. Sí. Y el evento en el que clausuraron empezó a las 12 y se acabó a las... Pues a la hora que llegó la policía a llevarse a la gente a la cárcel, ¿no? No se llevaron a nadie, pero... Pero era la intención. Era la intención. Y pues sí, clausuraron. Y estuvo clausurado como seis meses. No mames, es un chingo de tiempo. Se te cayeron grabaciones y cosas. Claro, había grabaciones a medias. Tenía la agenda con varias cosas después y todo se cayó. Puta. No me acuerdo qué hice durante ese momento porque no me llevé nada. Porque yo no estaba ahí. O sea, el día siguiente llegué. O sea, que hasta tu cargador probablemente habías dejado. Todo. Todo. Todo estaba ahí adentro. Discos duros con la información de los proyectos con los que estaba trabajando. Que ya aprendí, ¿no? Ya tengo siempre un respaldo con el que me llevo del estudio y otro en la nube. Sí, güey. Uno aprende a la mala, ¿eh? Y ese obsesivo controlese va a estar todo el tiempo, puta madre, hasta de más, cabrón. Cuatro veces y la chinga. Cuatro. Sí, sí, sí. Ya no está haciendo nada, pero controlese. Sí. Madre, madre. Y no me acuerdo cómo saquemos las cosas. Y Oscar Muro era coordinador académico de la ULM. Y estaban por abrir la carrera técnica en audio. Y fui con él y dije, ¿dónde está el estudio? ¿Cuál estudio? Pues el que van a usar para la carrera técnica en audio. Ah, pues no tenemos. Yo no mames. ¿Cómo van a hacer una carrera de audio sin tener un estudio? ¿Qué van a hacer? No, pues sí estamos apuradillos con eso. Un pequeño detalle, cabrón. Pequeño detalle. Dije, ok, vengo a resolverles la vida. Hola, mi nombre es Juan y vengo a resolverte tu vida. Yo tengo equipo y no tengo lugar para poner ese equipo. Y ustedes tienen lugar y no tienen equipo. ¿Qué les parece si hacemos una alianza? Y me dijo Oscar como, pues a ver, pues déjame ver. Lo voy a hablar con el director y pues te aviso. Como que a él no le hizo así como, pues no le llamó tanto la atención o pensó que iba a ser bien difícil o no sé qué pasó por su cabeza. El caso es que, espérame, déjame callar esta chingadera. Es que te estaba avisando que hiciste respaldo en la nube. Ya está el respaldo. Back up done. Y entonces habló con Felipe y les encantó la idea. Entonces ese mismo día, dos horas después, me hablaron, oye, que si puedes venir a hablar con Felipe. Y yo, ¿quién es Felipe? Pues mi jefe. Llegué, hablé con Felipe y dos días después me estaba mudando. Y armamos ahí el estudio de la ULM. Ahí en Marsella. Ahí en Marsella. Y hasta arriba. Hasta arriba. Porque tú ya traías tu mesa mezcla, ¿no? Desde entonces era una mesa grande. Pesaba 400 pounds, como 200 kilos. Y cómo chingados los hubiernos. Las subimos entre 5 o 6 personas. Esa consola, ¿conoces a Alex Lepe? Sí, claro. Esa consola es de Alex Lepe. Hace mastering, ¿no? Sí. Esa consola es de Alex Lepe. ¿Es de él? Es de él. En ese momento también. Pero él la tenía en la sala de casa de sus papás. Y me dijo, ¿no te la quieres llevar? Y yo, a huevo. Y él también fue de a huevo. Porque no le encantaba a sus papás que estuviera en la sala de su casa. Le quitaste un problema. Fíjate cómo se fue sincronizando y todo. Qué chingón. Y ya que me fui de ahí, se la regresé. Y no me acuerdo en... Bueno, ya no sé si es de Alex o ya la vendió. Ya no sé qué fue de esa consola. O sea, estaba prestada. Estaba prestada. Órale. Sí. Qué loco. Y regresó allá. Y pues así fue la unión con la ULM. Fue como... Se dieron las cosas. Ajá. Y no pasó mucho tiempo de que de ese cuarto hasta arriba te mudaste enfrente. Porque la escuela creció tanto en un nivel... O sea, me refiero a un ritmo que nadie estaba preparado para eso. Ajá. Y tuvieron que, pues, echar mano del edificio enfrente de muchas cosas, espacios que no estaban preparados para eso. Ajá. Seguramente. Ahí se pusieron otros cuartos de ensamble, porque creo que solo había un cuarto de ensamble al lado de donde estaba el estudio. Ajá. Entonces necesitaba ese espacio y fue cuando mandaron toda la parte de la carrera técnica en audio y de la licenciatura en producción musical al edificio de enfrente. Y, pues, nos armamos el estudio bien chido. Que ese estudio estuvo súper bien construido porque ya para entonces, pues, ya tenías bien claro muchas cosas. Sí. Y entonces desde la concepción misma del espacio ya estaba mucho más... Ya no era... No era rectangular, no tenía esquinas, el live room ni el control room. Estaba bien chido. Ajá. Creo que un fallo fue las bancas de concreto. Sí. Pero estaba bien. ¿El fallo era también para mezclar? ¿Tenías broncas con eso? No tenía broncas con el audio. Más bien... Es que era muy incómodo. O sea, una clase de dos horas y los alumnos sentados en las bancas sin respaldo. Claro. Era no solo incómodo, sino que se empezaban a mover y te distraes. O sea, yo llegué a un punto en el que te estás pensando en el dolor de espalda. Aunque tengas 16, 17 años, no puedes estar dos horas sin respaldo. No, claro. Y eso creo que fue el fallo. Pero mira, tan funcionó que ahora es Semillero Studios. Sí, ya no. ¿Ah, ya no? Porque ya no existe ese edificio. Ya tiraron el edificio. ¿Qué? Se mudó Semillero. ¿En qué momento pasó eso? Se mudaron para acá, para el centro, ¿no? Creo que tienen algo ahí por Avenida de México y Chapultepec. Yo llegué a ir según yo no hace mucho, pero pues al parecer se pasaron muchas cosas. Órale. Esa no me la sabía. Sí, se acaban de mudar. No sé si ya abrieron el estudio nuevo. Creo que sí. No he ido. Hablé con Alex Lepe porque Alex Lepe está trabajando ahí con Álvaro Arce. Ok. Todo tu proceso de ULM, supongo, como a muchos nos tocó también muy vertiginoso, mucho tuvo que ver con el crecimiento que, insisto, fue demasiado rápido y que nadie, como que nadie lo había dimensionado. Entonces todo el tiempo te tocó porque coordinabas también, o no sé si has coordinado, pero de alguna manera tenías mucho que ver con la carrera y tenías como que ver los contenidos y todo, los espacios, bla, bla. Entonces todo el tiempo estuvo cambiando y te tuviste que estar adaptando casi cada cuatrimestre. Sí, cada cuatrimestre cambiábamos todo. A lo mejor cada dos cuatrimestres era no solo plan de estudio nuevo, sino nueva modalidad de aprendizaje. Y a mí se me hizo que se planearon cosas bien chidas. La neta, hubo un momento en el que te acordarás cuando fue como el nuevo modelo educativo de la ULM que mucha gente saltó. A mí la neta se me hacía bien chido. Creo que el problema no fue el modelo educativo, más bien creo que los alumnos o la ciudad no estaba preparada para un modelo en el que tú eras como responsable de tu educación. Sí. Porque, pues a lo mejor para un europeo, y estoy diciendo por decirlo, pero a lo mejor para un europeo que tenga un poquito más de disciplina, lo podía hacer, pero era, pues si quieres entra y si no quieres no entra y la gente prefería no entrar. Claro, lo que hablábamos en el principio. Pero a mí se me hace que la idea, por lo menos como idea, estaba bien chida. Sí, y la implementación fue, sobre todo porque fue muy, lo quisieron hacer muy pronto, no graduado. Ajá. Y se adelantaron a la pandemia y muchas cosas, ¿eh? Sí. Que hoy por hoy yo creo que funcionaría. A lo mejor sí. Pero pues unos... Dos o tres años, cuatro años antes. Se hubieran esperado un poquito más. Sí fue muy rabioso, digamos, dijera mi jefe. Este, ¿y en qué momento? ¿Tú te quedaste hasta el final? Yo me fui antes de que todo se desmoronara. Ajá. Porque salió la oportunidad de Los Ángeles. Ajá. Y pues me fui. Y esta, ya háblame, ya me hablaste mucho de esto de Los Ángeles, pero ¿cómo sale esta idea? ¿Tú tenías ya ganas, ya no te estabas hallando aquí o qué? Estuvo bien, no sé, como pesado mentalmente porque grababa muchísimas bandas y le daba clases a muchísimos músicos y a muchísimos productores, ingenieros. Y veía que no pasaba nada con esos proyectos. No importa lo chido que estuvieran, no importa la dedicación que le hubiera metido todos los involucrados, no pasaba, no pasaba más los proyectos. Y hubo un punto en el que me empecé a frustrar más con los artistas que con otra cosa porque me gustaba lo que hacíamos, pero luego los artistas era como, ya grabamos, ya, hay que presentar en el siguiente. Si es que hay que pensar, si es que hay siguiente. Ajá, si no se acababa. Y era, pero el lanzamiento, o sea, no ha pasado nada, solo hiciste el disco y ya se quedó en nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el plan de marketing? Y pues no es algo que le pase a la gente, a los artistas de aquí por la cabeza. Exactamente. Y entonces me empecé a frustrar por eso porque sentía como, ¿qué hago aquí? O sea, voy a seguir grabando un montón de bandas y no va a trascender nada. Y más bien busqué irme a Los Ángeles y teniendo la ciudadanía era, pues, fácil. Y decidí irme, le avisé a la ULM que iba a ser mi último semestre. Me apoyaron bien chido y pues me fui. Tenías muchas cosas de ahí, eran tuyas físicamente, equipo. Casi todo el equipo era mío. Creo que la interfase era de, no, la interfase también era mía. Prácticamente todo el equipo era mío. Y al final les dije, se los vendo. Yo necesito dinero para irme y ustedes necesitan el equipo. Este, pues, vamos haciendo ese intercambio. Y es cuando te digo que vendí todo y pues me fui. ¿Ya estabas casado para entonces? Ya estaba casado. De hecho, eso fue un tema porque ella no tenía papeles. Y la idea era que sacara los papeles y que me alcanzara ya. Pero después de varios meses no pudimos hacer el trámite porque es cuando estaba Trump. Y estaban, o sea, era un proceso que al principio, antes de irme, era un proceso de tres meses. Y se empezó a alargar y se empezó a convertir en un proceso de cuatro años. No. Y, pues, llegó un punto en el que, pues, ella estaba acá y yo estaba allá. Sí me fui a visitar dos veces, pero, pues, no, no te puedes ver. No, no, pues, dos veces en un año. Y sí fue un punto en el que, a ver, ¿qué hacemos? ¿Te regresas o qué? ¿O qué? ¿O qué? Claro. Pero ese o qué más bien iba cargado de... Sí, güey. Sí, aquí se rompió una taza, ¿no? Ajá. Y dije, no, la neta, pues, aquí todavía tampoco está súper claro. Sí me gusta lo que estaba haciendo en Iglu, pero Iglu estaba... Aunque sí me tocó trabajar con muchas, con artistas, es un estudio en el que está mucho más enfocado en postproducción, en grabar diálogos y en hacer doblajes y tal cual, postproducción. No era... Música. No era tanto música. La música llegaba como de rebote, pero ese no era el business. Con eso se pagaban sueldos y cosas así, pero ese no era el negocio del estudio. Claro. Y, pues, me regresé. Sí, pues ya, o sea, lo pusiste en la balanza y dijiste, mejor me regreso, pero te regresaste sin nada. Me regresé sin nada. Aparte ya se me había acabado el dinero, porque me fui, o sea, vendí todo, pero, pues, cuatro meses sin trabajar en Los Ángeles. No mames, sí. Es como... Y entonces regresaste como serpientes y escaleras otra vez a la casilla casi inicial. Ajá. Pero bueno, digo, al final no empiezas de cero porque sabes muchas cosas y ya no es lo mismo, pero, pues, sí está el reto, cabrón, ¿no? Es volverlo a levantar, pero con la ventaja de que ya sabes, ya lo has hecho. Y sí me traje, ponle dos mil dólares o algo así del último pago que me hicieron. Lo hicieron, pagué el boleto de avión y me regresé. Y, pues, ahí sí, la neta fue de, este, hablé con mi papá y necesito más lana porque necesito empezar esto otra vez y ahorita no tengo y no sé hacer otra cosa que no sea producir y grabar. Oye, a ver, ahí, no sé si ahí fue un punto de inflexión que me habías dicho varias veces, me cuestioné si había sido o no. ¿Ese fue uno? Claro que sí. Cuando regresé en Los Ángeles, pasé de las experiencias más chidas de mi vida y de las más culeras también porque, aunque estaba allá, estaba solo. No había nadie. Mi esposa estaba acá. No es que no tuviera amigos, pero eran más bien compañeros de la chamba y ella, la gente es muy individualista. No, esa no es la palabra porque no, no sé cómo, es diferente. Es una cultura diferente que la, que la mexicana. Y yo vivía, hacía dos horas de camino para llegar de donde vivía al estudio y otras dos horas de camino al estudio y trabajaba 12 horas en el estudio. Entonces me echaba 16 horas en trabajando, nomás tenía chance de llegar, dormir e irme otra vez. No. Entonces estuvo pesadísimo esa etapa y era como llegar a, pues, ¿a qué? Ajá. Nada. Y los fines de semana, que era cuando normalmente descansaba, era, pues, me la pasaba solo porque no conocía a nadie y no tenía chance de conocer a nadie porque, pues, del estudio al, a dormir y ya. Entonces estuvo, o sea, te digo, hubo partes perrísimas como lo de Santolaya, o sea, estuvo bien chido el, en una hora llega Santolaya a escuchar lo que hiciste. Claro. 900 tracks. Ajá, 900 tracks, pero también estaba la parte esa de. Y de una profunda soledad, cabrón. Bien cabrón. Que te, que afecta. No, no, no puede ser tan robótico, pues, te empieza a afectar. Y cuando regresé, o sea, también era como, imagínate, estaba en Los Ángeles, la cuna de, pues, de la industria. Claro. Y me sentí así como, ya estaba ahí y ahora regresé a, pues, a Guadalajara, que está perrísimo, llamo Guadalajara, pero aquí no hay industria, ¿no? Aquí se puede hacer dinero con la música, pero normalmente es con bandas de versátil o tocar en bodas o dar clases. No es tanto como que con música original. Sí. Puedes hacer un chingo de lana. Y está chido. No lo digo en, o sea, esa es la forma, esa es la industria de Guadalajara. Ajá. Allá la industria es, pues, más música original. Claro. Y está, además, como todo institucionalizado para que así suceda, ¿no? Todo. Un poco, históricamente, además, mi bueno, y porque no, no, eso no es nada nuevo. Yo pienso que esa cosa tiene desde, no sé, los cincuentas, puede ser sesentas, tal vez, ¿no? Y hay, además, muy, muy hermanado con Hollywood, que no solamente de la industria musical, sino, pues, del espectáculo en general. Todo está bien cabrón allá. Los estadounidenses son unos genios para hacer dinero y para, y hay mucha gente que no le gusta ese pedo del capitalismo, pero, neta, hace que hay un montón de oportunidades para la gente que se quiere dedicar a algo como hacer música. Ajá. Y empiezan a hacer sindicatos y empiezan a tener todo organizado y hay tabuladores de, si tocas violín, ¿cuánto te van a pagar? Ajá. Dale, dale, pero allá es como, ah, vas a tocar piano, ok, este... Necesitas esta infraestructura para moverlo y así. Y son camiones con elevadores. Ponen el piano con llantitas en una rampa y nadie carga nada. Claro, que a su vez da pie a el surgimiento de otra industria que es la de cargadores de pianos, por ejemplo. Sí, y hay empresas que se dedican a eso. Y, pues, está bien chido todas esas madres de, esto es lo que vale, lo que está haciendo. La persona del ensamble, la persona, el director del ensamble también tiene un, pues, como un costo. Además de como músico, eres el director, entonces también te toca más dinero. Todo está tabulado. Y como sin tabú, ¿no? O sea, se habla de eso. Todo el mundo tiene un fee, o sea, una tarifa sin pedos, güey. Aquí yo noto eso, por lo menos en Guadalajara, que yo hablo de mi rancho, como que, híjole, es que eso te lo voy a tener que cobrar y como que te da pena y no sé. O te da incluso vergüenza preguntar si eso te va a costar. Cuando allá de alguna manera culturalmente es todo cuesta. Todo cuesta. Que está bien, cabrón. Está perrísimo. Lejos de ser algo malo, hace que haya, el dinero se multiplica. Porque si tienes 100 pesos y se mueve seis veces de manos, se convirtió en 600 pesos. Y además se valora el trabajo. Sí. Y aparte, como sabes que vas a ganar y que hay competencia, le chingas. Y entonces los músicos están bien cabrones allá. No digo que aquí no, aquí hay muchos muy cabrones. Allá, neta, me tocó grabar una sesión para la ceremonia de los Grammys. La música que estaba saliendo en la transmisión en vivo, la grabamos ahí. Y neta, llegaron los músicos y nunca habían escuchado la pieza. Les puse, les ponen las partituras y el director les dice, a ver, vamos al compás 70. Vamos a grabar ese pedacito. Y todos así de, ok. Y lo tocan como si tuvieran dos años tocando la pieza. Wow. Y no eran como fáciles, ¿no? Había partes de los violinistas que... Corrida en chinga, ¿no? Y todos tan bien cabrones. Se equivocaban una vez. O sea, no son infalibles, ¿no? Y ya todo el mundo se cagaba de risa porque, ay, se equivocó. Ay, tan pendejo. Tan pendejo. Sí, ya lo tocaba la segunda vez y... Floles. Todas las indicaciones de los productores no es como, a ver, tócalo otra vez a ver si te sale. No es, necesitamos como que empiece más lento y luego sea más rápido. O hazlo todo más lento porque queremos evocar esta emoción. Entonces no es... Aquí es mucho de, pues dale otra vez porque no te salió. Ajá, sí. Y ya cuando sale es como, híjole, te la piensas así. O sea, me suena que mucho es como un lenguaje muy asertivo. Económico y, pues no sé, de lenguaje, pues, ¿no? Sí, sí. Y hay cosas que, como lo que dices, de cuando no tienes que estar pensando en, ¿cómo le digo para cobrarle esto? Sí. Cuando estás pensando nomás en, esto es lo que tengo que tocar y me van a pagar y ya. Claro. Y me van a pagar lo que vale. Y terminando o en la fecha que está estipulado según el sindicato o según lo que, el trato que habíamos quedado a punto. No lo vas a tener que estar correteando. Y hay cosas así como, no puedes grabar más de tres horas seguidas. Ah, claro. Regulado ese pedo. Está regulado. O sea, pueden ser tres horas y luego un descanso de una hora y luego puedes grabar otras tres horas. Si hay, si se necesita hacer algo como intensivo y necesitas nueve horas de grabación en un día, el tercer trío de tres horas es más caro porque los estás haciendo trabajar y estar ahí en el estudio más horas de las estipuladas. Ya es como hora extra, cuesta diferente. Claro. Qué chingón, cabrón. Sí. Hay muchas cosas de esas que tenemos que, tendríamos, lo veo bien cabrón, pero tendríamos que implementar. Y al mismo tiempo, eso hace que empiece a ser, que se suban los costos muy mamón. Y entonces, las productoras empiezan a contratar esos servicios en Austria, ¿no? Entonces, ya no graban la música de las películas de Hollywood en Hollywood. Ok. Subcontratan a un estudio de grabación con la orquesta de Austria y allá no hay esos contratos de, o sea, ahí puedes negociar el precio y decirles, pues, hay nueve horas, ¿quién se fleta? Y ya con globalización, además, pues, todo se puede mandar desde allá. Entonces. Esa es la parte oscura. Sí, de hecho, es el pedo también de la, de la huelga que está pasando ahorita con los escritores, con los guionistas y con los editores de música y con los compositores. Va mucho por ahí, porque cómo, cómo haces esa negociación diciendo, pues, allá se puede hacer más barato, pero aquí queremos mejores condiciones laborales, es como, cómo no tienes poder de negociación, es como, pues, está bien lo que quieras, pero no te necesito, puedo contratar los servicios de allá y me salen igual. Entonces, eso está siendo todo un tema ahorita en, en Estados Unidos. Claro. Porque, pues, no tienen poder de negociación, porque los contratos están protegiendo tanto a los músicos, que está bien chido, pero, pues, no le conviene a las productoras y a las productoras les vale madre las condiciones laborales de los trabajadores. Claro. No quieren. Pues, es business. Es business. Quieren ganar más dinero. Y, pues, es todo un, todo un rollo. Sí. Y en eso está, ¿no? En tiempo real. Entonces, finalmente regresaste y también te regresaste al Cuervo. No estuve todavía, regresé y estuve un buen rato que, levantando el estudio y así, apenas en enero de este año, del 2023, regresé al Cuervo. Ah, ok. Porque el año pasado, en 2022, entró Alejandro Carrera, ahí al Cuervo. Sí. Y están de guitarristas Vince Márquez y Alex Carrera. Pero justo al mes de que Alex entró a Cuervo, fue que lo contrató Cristian Castro. Sí. Y que estaba tocando con Cristian y entonces, pues, se encimaban las fechas de Cuervo con Cristian y, pues, tenía un contrato más. Sí. Más chido, no sé cómo decirlo, pues, pero más. Sí, pues, más conveniente. No podía quedar mal. Ajá. Sí. Sí. Y entonces, pues, empezó a haber lugares en donde no podía ir Alex y, pues, yo me sabía las canciones y me hablaron para suplir a Alex. Y lo suplí, yo tenía un rato sin tocar guitarra. Cuando me salí de Cuervo, dejé de tocar guitarra. Todo el tiempo en Los Ángeles no tenía guitarra. O sea, fueron muchos años. Dejé de tocar como cuatro o cinco años. Ay, cabrón. Y entonces, cuando me pidieron tocar otra vez, fue como, ok, pero tengo un chingo sin tocar, no sé si se van a mover mis dedos. Y me costó. O sea, me avisaron como dos meses antes de la primera presentación, que fue un acústico. Y el primer mes, neta, estaba, me dolía hacer las cejillas. Había perdido toda la fuerza en los dedos. Te regresaste, cabrón. Pero, estuvo chido. Me la pasé muy bien. Y empecé a tocar guitarra otra vez. Ya sin el Cuervo, yo, para mí. Y luego hubo una gira que iba a hacer el Cuervo en Colombia. Y Alex no podía ir porque iba a estar tocando con Christian. Y me dijeron, ya sabes las canciones, quieres ir. Y dijo, no mames, claro que sí. Nos fuimos a Colombia. Regresando. Todo siguió igual. O sea, seguían de guitarristas Alex Carrera y Vince. Y después, en enero de este año, me habló Brujo y me dijo, oye, es que se salió uno de los guitarristas. ¿Quieres ahora sí entrar de a de veras? Yo pensé que se había salido Alex Carrera, pero no. Para mi sorpresa había sido Vince. Dije, órale. No venía a venir que se saliera Vince. Este, dije, Simón, a huevo. Bueno, no. Espérense. ¿Cuál es el plan? Porque no quiero tener una banda de hobby. Quiero, o sea, si lo vamos a hacer de a de veras, si vamos a hacer que este proyecto, este proyecto despegue y sea rentable y está chido divertirnos. Pero no tengo tiempo para ir a tocar y tomar caguamas. Si ese es el plan, en él. Si vamos a hacer un plan chido, va, díganme el plan y si se me hace chido, les digo que sí. Me dijeron el plan. Les hice algunas modificaciones. Les dije, ¿estarían dispuestos a hacerle así? Y me dijeron, Simón, a huevo. Y pues ya, entré. Y al rato, Alex, este, dijo, tengo un chingo cosas que hacer. Ya neta, no puedo seguir en la banda. Y se salió Alex. Eso fue hace como dos o tres meses. Entonces, y pues ya decidimos que, dijimos, ya no tenemos edad para estar buscando, este, quién sí quiere estar y quién no. ¿Qué les parece si nos quedamos los cinco? Y ya, ya sabemos que nosotros cinco sí queremos. Con una guitarra. Con una guitarra. Chingón, a huevo. Y ya tuvimos la primera presentación hace como dos semanas, con una sola guitarra. Sin pedos. ¿Hace como dos semanas? ¿Ya con Jackie en la voz? Ya con Jackie en la voz. ¿Jackie ya está entonces cantando? Sé que tuvo por ahí un episodio difícil. No, más bien, esa presentación no estuvo Jackie. Cantó Ariana, Ariana Diva. Ok. Y como fue reemplazo de Jackie en esa fecha, Jackie sigue siendo la vocalista de Cuervo. Pero sí, en esa fecha no cantó Jackie. Sí. Está pasando ahorita por un proceso que varias veces he tocado ese punto acá, porque hay mucha gente que tenemos ese mal silencioso. Más gente de la que uno se imaginaría. Y músicos, muchísimos. Muchísimos. Es muy cagado, porque de verdad que había estado pensando en invitados para acá. Dije, oye, Jackie estaría chido. Yo me acuerdo de ella en ULM y eso ya no me tocó que ella estuviera en el Cuervo, pero lo supe después a distancia y eso. Dije, debe estar interesante. Y casualmente cuando lo pensé, sacaron un comunicado donde hablaban de este tema, ¿no? Sí. De que iban a parar por un momento y eso. Y bueno, pues creo que es un muy mal momento para invitarla, pero sí, sí la tenía en el radar. No paramos, más bien nosotros seguimos al 100. De hecho, Jackie también. O sea, el lunes tuvimos sesión de composición y ahí estaba Jackie. Más bien, en vivo es donde en esa fecha no estuvo Jackie. Ok. Pero no paramos ni nada. Este domingo vamos a grabar video y va a estar Jackie, claro. La canción de ese video la grabó Jackie y todo sigue igual. Nomás fue esa presentación. Claro, hay un bachecito ahí. Sí. Y cuéntame ahora de Guitar Maniacs. Guitar Maniacs. Y otra vez regresa la palabra manicomio, maníaco, algo así. Ajá. Qué cagado. Sí, qué cagado, no lo había pensado. Regreso de Los Ángeles, empiezo a poner un, pongo un estudio otra vez en casa de mis papás y empiezo a grabar cosas, pero ya no había espacio para grabar. Entonces mentí, no empecé a grabar cosas, empecé a mezclar cosas. Ok. Me mandaban cosas para, pues tal cual, para mezclar, para editar, para hacer masters. Y un día dije, a ver, no puedo estar así, necesito hacer algo. Y se me ocurrió hacer una lista con toda la gente que conozco que estaba, que está en la industria. Y empecé a hacer una base de datos. Es decir, es guitarrista, es ingeniero de audio, es fotógrafo, es videógrafo, hace redacciones, puede hacer para cosas de marketing, para publicidad. Y en una de esas sesiones, me topé con, bueno, invité a platicar a Domingo Trujillo. No sé, también estuvo un rato ahí en la ULM. Sí, sí lo recuerdo, claro. Y ese día terminamos haciéndonos socios y montamos un estudio juntos. Lo abrimos. La primera grabación que tuvimos fue en enero del 2020. Entonces empezamos con todo, porque éramos los dos que hacíamos metal en la ciudad y que a la gente le gustaba el sonido que hacíamos. Entonces como que juntamos las fuerzas. Las canicas. Las canicas, suena gacho, pero juntamos las canicas. Pero, en una parte sí, bueno, la más inocente suena bien. Y se llenó la agenda, súper pasado de lanza. Abrimos un estudio y a los dos meses dijimos, hay un chingo de chamba, vamos abriendo la segunda sala. Abrimos la segunda sala. Y ups. Y ups, marzo 2020, pandemia. Entonces, no mames. Sí cerramos como un mes o mes y medio, pero después regresamos y todo el 2020 nos fue perrísimo. Porque además mucha gente volteó a decir, bueno, pues voy a grabar. Sí, no tengo más que hacer. Y lo hacíamos con cuidado, o sea, grabábamos con cubrebocas y solo iban el que iba a grabar. No iba toda la banda el mismo día. Oye, grabación de bajo, va al bajo, va al bajista. Y nadie más. Estamos el bajista en el live room y el ingeniero en el control room. Entonces tampoco es como, pues no había contacto. Y les funcionó. Nos funcionó. No hubo contagiadero. Nadie se enfermó de nosotros. De repente, cuando alguien nos decía, ay, me dio COVID. Y era como, no mames, si vino hace tres días. Claro. Obviamente ya no vengas. Sí cerrábamos una semana. Nos hacíamos prueba y nunca, siempre salió negativo. Funcionaron las medidas. Funcionaron, sí. Entonces 2020 nos fue bien chido. Y al final, en diciembre de 2020, tuvimos ahí un desacuerdo y decidimos separarnos. Romper el matrimonio. Divorciarnos. Y separar las canicas. Separar las canicas. Oye, ¿y para dónde te moviste? Y yo ya tenía una grabación así agendada para Big Chaos. Big Chaos iba a participar en el Hell and Heaven. Y el Hell and Heaven del 2020, que fue en el 2021, fue online. Puros conciertos, pues puras live sessions, porque no se hizo la fecha presencial. Sí. Y no tenía dónde grabar, porque ya no tenía el otro estudio. Y Barbas estaba trabajando en Guitar Maniacs, que lo abrieron en marzo del 2020, la nueva sede. Porque antes estaba en otro lugar. Y tenían un espacio que dijo, pues aquí no es un estudio, pero es un cuarto muy grande. ¿Pero Guitar Maniacs nació como tienda, primero? Como tienda. Antes se llamaba el Templo del Rock. Ok. Sí, el Templo del Rock. Y era una tienda. Vendían guitarras. Se cambiaron ahí, a donde está ahorita. Y empezó como una tienda, nada más. Pero el espacio es gigantesco. Y en un lugar del Guitar Maniacs había dos cuartos juntos, muy grandes, que ya lo habían pensado, porque estaba separado por una ventana, como si fuera Control Rubil. Control y Live Room. Pero no había, o sea, las paredes eran de cemento, no estaban pintadas. El piso era cemento, tal cual. O sea, no era un estudio de grabación, era el esqueleto de un estudio. Ya para el hoy te ha tocado levantar estudios como cinco o seis veces. Estudios míos, porque hubo un momento en el que me dediqué a hacer, aparte de todo, tratamiento acústico y también levanté un montón de estudios de un montón de gente. Mames. Que eso estuvo muy cabrón, porque en la ULM también hubo un tiempo en el que, no sé, supongo que por iniciativa tuya empezaron a hacer este tema de que los mismos estudiantes empezaron a diseñar este tipo de cosas. Yo se lo compré a estas cosas a algún alumno tuyo. Órale. Este, y muchos, pues ya se dedicaron a eso. Metimos una clase que se llamaba Acústica y Carpintería. Exactamente. Entonces aprendían de acústica y aprendían de carpintería para poder hacer los paneles y para poder hacer el tratamiento acústico. Sí. Estuvo chingón, porque también es un oficio que a veces no vemos y pues no hay, güey. No hay gente que trate cuartos acústicamente. Entonces, sí, eso está bien chido. Pero, total, sí, levanté un montón de estudios. Ajá. Míos, como cinco o seis. Sí, fácil. Y terminamos haciendo la live session ahí, en ese lugar. Y cuando yo entré, dije, no mames, esto está bien cabrón. ¿Quién es el dueño de aquí? ¿A quién hay que matar para poder poner un estudio aquí? Dije, no, pues no hay que matar a nadie. Solo habla con Alex. Y yo, ok, chingón, a huevo. Hablé con Alex, que es uno de los, es el dueño del lugar. A ver, la misma historia que en la ULM. Tú tienes un lugar, yo tengo el fierro, bueno, los fierros. Ajá. Hay que juntar las canicas. Exactamente, ahora sí. Y, pues, lo platicamos como seis meses. Menos mal que no juntaron los fierros. Menos mal que no juntaron los fierros. Que sí lo terminamos haciendo, porque él también tenía fierros. Ah, claro. Entonces juntamos canicas y fierros. No, y aparte la confianza y los, la convivencia, ¿no? Nos llevamos bien chido. No tan chido. Como para eso, pero. Como para eso, pero. Y seis meses después, porque no fue un proceso así de mañana. Seis meses después. Seis meses. Estábamos ya diseñando el estudio. Les enseñé los renders. Yo diseñé el tratamiento acústico, todo. Y se hizo en chinga. Contratamos a alguien que hiciera todo lo que yo diseñé. En un mes ya estaba listo. Y creo que a finales, septiembre, septiembre del 2021, empezamos ahí con Maniac Studio. Y, pues, sigue. Eso es lo que sigue hasta ahorita. Y están con mucha chamba y grabando. ¿En general graban más proyectos de metal o de todo? En general, más proyectos de metal. Es que la gente me ubica por grabar metal. Sí, claro. Y te pese a especializar y está chingón también eso. Yo grabo todo lo que sea como música que se tocan instrumentos. Jazz, blues, bosa, metal, rock. Sí sé hacer beats y ese pedo, pero no estoy metido en esa cultura tampoco. Entonces, prefiero no. Cuando me buscan para eso, les recomiendo a gente que se dedica a eso. Claro. Pero si quieren grabar instrumentos orgánicos. Y es un tipo de especialización, además, que se ve en las ciudades importantes en el mundo. Ahora que hablas de Los Ángeles, pues, hay estudios como especializados en el metal y en estas cosas. Como, no sé, supongo que en el reggae y eso. Y también en el urbano. Y esta cosa que aquí también se está empezando a dar. Como que nos estamos dando cuenta de la gran ciudad en la que vivimos, que no es un pueblo. Es una gran ciudad con un potencial para los artistas. Más bien, los artistas tienen un chingo de potencial. Lo que falta es alguien que tenga la visión de negocios y que pueda levantar esos proyectos. Sí. Y se ve una y otra vez, mi guani. Porque música sí hay. No es falta de talento. No, no, sin duda. Sin duda. ¿Y cómo inician el proyecto del podcast? Que están haciendo una mancuerna muy cagada, Barbas y tú. Porque además, por lo menos físicamente son opuestos, son muy distintos. Se ve como que, no sé si así sea, pero pues tú eres como el geek, ¿no? Así súper estudioso. Sí. Con tu guitar, pruebas de cuenta, te imagino, de 14 años haciendo ese tema. Y Barbas, pues, que es como que un desmadre. Eso es organizado, pero sí, sí es un desmadre. Pero hay orden en ese caos. Ok. En ese big chaos. En ese big chaos. ¿Cómo empezamos? Empezamos porque, además, ahí en Guitar Maniacs, además de tener la tienda y tener el estudio de grabación, tenemos una persona que hace mantenimiento y creación de instrumentos, de guitarras y bajos, ¿no? y tenemos un foro y hay una persona que hace foto y video increíble entonces tenemos todo para hacer el producto artístico, desde la composición hasta tener el máster y tener material para promocionarlo que cagado, porque es un poco lo que te estaba haciendo falta acá en OLM de regreso en 2015, 2016 si, si y de hecho hay muchos estudios de grabación, hay muchos foros pero acá es un lugar en donde hay todo, y no es porque yo esté ahí, pero hay todo chido estudio bien, con buenos espacios, buen equipo el foro suena increíble, Toño es de los lauderos no es de los, es el mejor laudero que ha calibrado mi guitarra y Manu toma fotos pasadísimo de lanza y las guitarras y los instrumentos que se venden ahí en la tienda es lo mejor que hay en el mundo no sé si ubica en la marca Mayones son polacas no son súper conocidas pero si tienen sus 40 años y son los instrumentos mejor fabricados que yo he tocado en mi vida que cabrón y todo lo que vendemos ahí en la tienda son instrumentos no es lo que te encuentras en el resto de tiendas de López Cotilla o sea, si quieres una Gibson una Fender no no tenemos eso tenemos de esas marcas como Boutique ok Caparison Mayones Acacia Schecter pero la Custom Shop no son las coreanas que no tienen nada malo las coreanas son instrumentos más que son obras de arte además de buenos instrumentos o sea, los productos son como más de nicho pero un nicho cada vez más creciente es creciente súper creciente súper creciente las Mayones tienen una lista de espera de año y medio wow si pides una Mayones Custom te tarda por lo menos 18 meses en llegarte no manches las que tenemos ahí todas son Custom pero ya las tenemos ahí ya puedes llegar pagarla y llevártela claro, claro más como tienda regular pues así y entonces estábamos diciendo así como a ver tenemos que aprovechar este lugar ¿qué hacemos? y al principio dijimos pues un podcast vamos haciendo un podcast en el que hablemos Barbas y yo y y ya ese sea el formato hicimos dos o tres episodios y después dijimos no mames este ya no sé qué decir hay que invitar a Manu invitamos a Manu el fotógrafo que nos hablara de foto invitamos a Toño el que está ahí de la Udero a que nos hablara de cómo hacer instrumentos y todo lo que tiene que ver con calibración y luego invitamos a César Cano y luego dijimos mejor hay que traer invitados está mucho más chido ese formato de mucho más variado las experiencias de más personas en lugar de solo las nuestras y está más chido hacemos más contactos perrísimo hacer el podcast sí puta bueno que tú que te digo yo empecé este ejercicio en febrero y la verdad es que siempre de este año y ya llevas que es este episodio como 50 este va a ser yo pienso que 54 porque no sé estoy a medio adelantadito no sé a ver si no lo voy a tener que editar pero pero sí nunca edito nada nomás el corte ese que hicimos pero sí disfruto un montón y encuentro hay gente que conozco de eso mucho y siempre lo digo estoy seguro de que tú y yo nunca habíamos hablado más de una hora seguida nos veíamos todos los días por muchos años pero nunca o sea tú 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 de rápido y listo era muy raro o hablar del trabajo de lo que se estaba haciendo en ese momento y resolver algún problema y ya entonces de repente como que escuchar escucharte o escuchar a la gente que viene acá de corrido y como que con las ideas aprendes cabrón yo soy el que el que más gano de esto porque aprendo un chorro y aparte pues otra vez vuelvo a a reconocer un montón de cosas y he estado invitando a mis amigos obviamente gente que que conozco hace mucho pero también gente que no conocía y empiezas a ver eso justo que dices como cabrones hay de talento en todos lados en cualquier rubro increíble yo tenía la idea cuando regresé de los ángeles que no había industria musical en Guadalajara y ya lo comenté ahorita pero lo repito no es falta de talento hay un chingo de gente que sabe un chingo solo siento que las piezas están pues repartidas en lugar de unidas no se ha hecho como esa cadena industrial para lanzar un montón de proyectos las piezas existen va a haber quien de repente entienda muy bien estos tiempos y pueda llegar a organizar estamos esperando un mesías no sé tal vez tendría que venir de nosotros mismos empezar a cambiar un poquito las formas o sea ya hemos visto que no no ha funcionado muy bien entonces por lo menos ya sabemos como el no tendríamos que ver el si aunque ahorita muy pronto para decirlo pero estoy ayer fue mi video de presentación en un proyecto que se llama Z Legacy en el que está Javier Domínguez Z ex vocalista de Mago Dios ah claro de eso te quería de eso quería platicar Mago Dios es la banda de metal en español más grande del mundo yo creo si pues de la historia fácil yo creo que si fácil y Z salió de Mago Dios a principios del año y pues la gente quería quería material y quería saber de Z y por no sé cómo fue que caía en el proyecto y que cayó también Juan Mejía y que cayó Braulio Jacob y cayó Ángel Simg y es un proyecto que todos somos mexicanos menos Z oh que loco pero estamos haciendo un producto pues internacional de una de un proyecto que ya pegó va una canción pero ya pegó la gente ha respondido súper bien a a Z Legacy la gente quiere más de Z Legacy y lo estamos haciendo todo en México lo cual creo que demuestra que el producto si se puede hacer en México no es como no hay estudios no es como no hay compositores no hay intérpretes o no hay el equipo de marketing hay todo todo se está haciendo en México y está llegando a todo el mundo pero Z está aquí Z está en España pero trabajamos con él o sea tenemos juntas virtuales pues no todos los días porque también es todos estamos ocupados aunque sea en esto pero no hay tiempo para hacer todo lo único que se grabó allá fue la voz de Z pero pero Javi Z grabó en grabó en su casa con su micrófono y su interfaz no no se hizo en otro estudio ¿y tú lo mezclaste todo? yo lo mezclé todo hice máster hice producción y estamos no soy nada más como el güey que produjo la canción o sea somos un equipo por eso nos está presentando no es como no es nomás como publicidad para el estudio porque grabé somos parte de Z y los cuatro mexicanos que está perrísimo ¿y cuál es la proyección? ¿grabaron un disco? ¿es un disco entero o son algunas canciones? todavía no más bien se va a grabar pero vamos por sencillos es la nueva pues sí manera de trabajar en la industria entonces ya se hizo el primer sencillo sale este viernes no sé cuándo va a salir este episodio pero sale el viernes 20 de octubre el 2023 ok y ya estamos trabajando en la segunda canción ya está grabada prácticamente toda falta grabar algunas voces sí falta grabar la mayoría de las voces hacer mezcla y master ya tenemos compuestas las siguientes canciones entonces estamos en ese esquema de trabajo por sencillos pero yo creo que eventualmente vamos a tener que pues meternos de de lleno a componer varias canciones y grabar varias pues también varias canciones y lanzarlas porque la gente ya está pidiendo conciertos de Z Legacy ajá y pues no puedes ir a tocar dos canciones no oye y eso que tanto tienen proyectado estas los conciertos los shows en vivo pues ya están o sea todavía es como secreto no lo puedo decir pero pero hay pero hay sí 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 hay varias cosas ya y supongo que también este en ambos continentes en ambos continentes güey qué chingón yo me acabo de enterar hoy te lo juro en la mañana apenas viendo eso y dije wow qué cabrón creo que Braulio me había platicado algo de eso que también me pareció una locura es como está bien está loquísimo güey está loquísimo hablando de esto ahorita está loquísimo pero qué chingón supongo que te tiene bien motivado ese rollo súper cabrón y al mismo tiempo es como nada ha cambiado o sea sigue sigue igual todavía no me puedo comprar una mansión o sea es pues se me hace bien raro porque un chingo de gente me ha escrito desde ayer que fue el video gente que conozco y gente que no conozco fans de Z así de bienvenido a la familia qué chingón que puros mexicanos estén haciendo este trabajo tráiganse a Z y gente que sí me conoce felicitándome yo creo que es una especie así como mi cerebro de bloquear porque ahorita creo que es más grande de lo que puedo dimensionar porque neta el fandom de de Mago Dios yo soy de ese fandom estamos bien pinches locos somos bien intensos y de repente no te gusta una cosita y la criticas bien cabrón pero te gusta y la aplaudes bien cabrón también y ahorita los están aplaudiendo y ahorita nos están aplaudiendo pero mi cerebro pero un poco por adelantado les están dando este voto de confianza que también puede ser que te ponga más nervioso este rollo sí también ya salió un adelanto el domingo ah bueno bueno entonces ya salió el coro ya lo empezó a escuchar la gente los fans más acérrimos ya escucharon el coro y se me hizo así bien perro que un montón de youtubers que hacen noticias de metal así pararon así si sacaban sus videos los miércoles pararon todo y sacaron un video especial para este proyecto de Z Legacy empezaron a sacar este episodios hablando solamente del proyecto y que ya habían escuchado el adelanto y hubo un comentario que me acuerdo que me voy a echar flores a mí solito pero échale empezaron a decir que no mames el sonido está impresionante la batería suena súper chingona se nota que las guitarras y los sintetizadores son como la parte primondial la voz suena bien chida y decían así como no sabemos quién es el productor pero está haciendo las cosas muy bien ay yo sentí alivio porque sí estaba súper nervioso si no y no es para menos porque además seguro también lo sentiste en el cuervo de Pou yo muchas veces les digo o lo reflexionamos el fan del metal es para siempre cabrón nosotros te dijiste estamos locos son muy aferrados somos también soy fan de muchas bands de metal y es como sí para siempre y justo a veces yo no soy no me voy tanto a ese lado pero sí cuando algo no gusta es como voy a ser el peor cabrón ahora me toca y si lo sentiste también desde el cuervo hay mucha gente que lo valora desde siempre sí pero con el cuervo lleva mucho tiempo y la gente como que está acostumbrada a lo que hacemos y siempre le gusta los fans del cuervo son bien chidos porque ustedes han cambiado de cantante por lo menos muchísimo por lo menos muchísimo sí no tanto me refiero de cantante por lo menos si no es que de los otros integrantes ajá sí ha habido muchos cambios de alineación y es bien chida la gente los fans del cuervo son super fans y entienden como estamos como muy en contacto con ellos y les platicamos y explicamos las decisiones y nunca ha sido porque nos caga esta persona entonces la vamos a sacar claro siempre ha sido la vida es para mejor van a ver y confían y a veces no es necesariamente que sea para mejor es como esto pasó porque tenía que ser por ejemplo cuando se fue prenda ella ya no tenía mucho que hacer en guadalajara y se fue a vivir a puerto vallarta y tener una banda a distancia sobre todo con la vocalista principal sí pues está difícil que ahora lo está haciendo con z ajá que ahora pero diez años después claro la tecnología da para para eso claro no ha habido ninguna barrera para para las composiciones ni para las grabaciones ni nada después del 2020 nos acostumbramos a esta forma de hacer todo a distancia y pues ya hay softwares que le pones un plugin a Pro Tools y mandas en tiempo real sin pérdida de calidad para que lo estén escuchando allá como lo estás escuchando tú en el estudio afortunadamente los shows todavía no se pueden o sea se pueden pero no es la misma experiencia ajá entonces y nunca va a ser porque no nunca va a ser y ya que vengan los shows la neta es que a mí me alucino un montón ojalá ojalá lo veamos muy pronto obviamente déjame todos todos los links incluso si va a salir esto ya va a haber salido la canción entonces acá abajo en la descripción dejamos ese rol para que se vayan directamente a ver ese tema que le falta a Wani ahorita estás empezando un proyecto bueno varios pero este que me acabas de decir que te falta te vas a terminar yendo a Estados Unidos o ya no creo España no es cierto nos vamos a traer más artistas a que hagan las cosas acá en México eso está bien chingón o sea lo dije ahorita sin pensar pero si estaría bien chingón si no es el plan puede que ya sea el plan exacto que sigue hace como dos o tres meses no lo he pensado mucho desde que lo empecé a hacer pero si decidí que no iba a empezar no iba a aceptar a todas las bandas que lleguen a querer grabar conmigo porque me quiero decar un poco más a mi música tengo chingo de carpetas con un chingo de composiciones que ahí están tenía unas canciones que grabé en el 2008 y ahí se quedaron porque nunca las terminé las grabé inicialmente con con la banda que tenía en ese entonces pero son composiciones mías yo grabé todo bajos guitarras todo menos la voz y regresé al cuervo entonces para mí no es hobby no no es banda tal cual se lo dijiste tal cual se los dije y le estoy dando su lugar y no puedes dedicarle dos horas a un proyecto así a la semana claro y esperar que pase algo sin duda y menos a tres porque ahorita está el cuervo está Zeta Legacy está mi proyecto personal que todavía no tengo el nombre definido porque antes se llamaba Seed of Life pero es en un formato de banda y ahora va a ser como solista con vocalistas invitados y está otro que se llama Maníacos ese también ya va son cuatro proyectos entonces voy a estar grabando mucho menos a otras bandas y mucho más dedicado en estos cuatro proyectos pues ya estás bien acostumbrado a tener agenda saturada entonces de hace varios años super saturada la neta me da muchísimo gusto no solo verte y volver a cotorrear sino que me cuentes todo esto y que vienen cosas bien chingonas sin duda y pues nada pues a seguir tu trabajo Juan y neta te agradezco mucho tu tiempo sé que te hiciste un huequito en la pincha agenda ya no porque ya dejé tiempo para estas cosas que me gustan que chingón y chequen también el podcast también vamos a dejar el link el Guitar Maniacs el podcast se llama Music Maniacs Music Maniacs pero es de ese mismo canal y están viendo varias también hacen reviews y cosas así que está bien chingón está poca madre de muy buena calidad y muy chido es el contenido pues me da mucho gusto muchas gracias mi Juani y ahí te esperamos en Music Maniacs alright si hagámoslo nos vemos la próxima entonces muchas gracias Juani gracias Tijero saludos alright